Buenas noches y buenas tardes a los queridos cofrades de México, Uruguay y Argentina que ya estamos aquí iniciando esta charla pipera ya tradicional de todos los días domingos aquí en el Pipa Club Argentina Virtual. ¿Cómo están cofrades? Muy bien, muy bien. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te lo venía a la fiesta? Ahí se te escucha con un eco, pero se te entiende bien. No, bueno, ¿mucho de lujo? Con un eco salía, pero no, sí se entiende. Ah, bueno, mejor. Ahí está. ¿Está bien ahí? Perfecto. Ahí se está conectando ya también Carlos Varas y Mauricio. Hola, hola. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Están configurando el audio? Voy a empezar prendiendo hoy día, vamos a disfrutar ese Perfection que se me está terminando, lamentablemente. Vamos a tener que salir a buscar. Ah, estuve buscando a Emilio, el que me pediste. Ah, bueno, no lo consigo. Ah, el más barrio, hombre. Sí, no, no hay. Corta en espumbre, sí. Pero me dijeron que hace mucho que no se fabrica. ¿Puede ser? Se fabrica, pero hace mucho que no lo importan, debe ser más precisamente. Ah, que no le importa. Sí, pregunté en varias traquerías acá, grandes. Sí. Y a ver si me lo podían conseguir, encargárselos, viste, me dijeron, no, no, no lo trabajamos, no entra, no hay, qué sé yo. Sí, hace mucho que no se lo consigue, te digo. Primero se lo conseguía en las latas de 50 gramos y después entraron unas latas de 100 gramos. Pero fue muy, por muy poco tiempo y no se lo volvió a encontrar más. Sí, lástima porque es, como te digo, es un exquisito tabaco y con ese corte en espumbre, en monedas, que es fabuloso. Pues, te digo que a mí me gusta mucho más ese corte y es más, para mí más práctico usarlo para que lo dé menudo o armarlo a la pipa que el corte en flake. Me gusta mucho a mí el corte en espumbre. No sé ustedes qué opinan, si le es más fácil o depende del tabaco. A mí me gusta mucho ese corte. Pero bueno, si no se lo consigue, no se lo consigue, ¿qué va a ser? Pero estate al pendiente, a donde lo encontré y comprado. Sí, 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 quédate tranquilo. Y bueno, sonó mi celular. ¿Se te cortó el video? Sí, 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 vamos a lo que no me falla. Yo prefiero el flake o el coin que el otro tipo de corte. Me gustan mucho más. Es mucho más cómodo cargar la pipa. Y como que el sabor, por ejemplo, me he dado cuenta que en los virginias, cuando vienen así, es muy, muy, está muy acentuado el sabor del virginia. ¿Cuando no viene en flake? No, cuando viene en flake o en coin. Pregunta, Jorge, ¿no lo doblas y lo pones dentro de la pipa o lo cortas? Este, depende, depende, bueno, últimamente depende del tipo de la pipa. Cuando son pipas de carga corta, doblo el flake en tres y lo meto. Cuando son largas, como digamos de este tipo, lo que hago es meter un pedacito en el fondo, unos cortes, y después lo meto enrollado. Y hasta arriba le echo un poco de este, de, de corte, como para iniciarlo. Porque sí cuesta trabajo prenderlo. Todavía me cuesta trabajo mantenerlo prendido. Es que el flake, a veces al principio, y depende, lo mirá, porque viste que vienen algunos flakes que son bastante húmedos. Depende del tabaco. Y esos sí son bastante, bastante resistentes, digamos, al encendido. Pero una vez que prenden, no se te apaga más. Es, es una cosa más. Cuando lo pones palito. Sí, sí, sí. Bueno, es que depende. Depende del tipo de cazoleta que tengas del diámetro. Obviamente no hay que ponerlo muy prensado porque el flake es una de las propiedades que tiene Gustavo, que cuando se enciende, se expande. Entonces, si vos lo pones muy apretado, ahí sí se va a expandir, se expande mucho e impide la libre circulación, digamos, del aire dentro de la casoleta. Tampoco dejarlo muy suelto para que no quede mucho aire, porque si lo dejas muy suelto también no va a agarrarse, pues se apaga. Es hasta que le agarra el punto y ponerlo en la medida justa y también un poco apresionado, obviamente, en la parte de arriba para que se encienda la capa superior de la casoleta. Y agarre toda la brasa. Al principio me enseñaron una técnica que agarraba el flake, lo cortaba en tres y hacía tres bolitas. Ah, también. Y lo que se desminuzaba, lo que caía de la desminuzada lo usaba hasta abajo, metía las tres bolitas y luego encima echaba el resto. Y las bolitas adentro se expandían. Así empecé cargando. Claro. Sí, también. Y hay mucho que directamente, tengo acá algunos cofrados en el Pipacruz Tucumán que les gusta fumar el flake, pero ellos tienen otro sistema de carga. Agarran la lámina y agarran una cuchilla, una navaja que tienen ellos y lo cortan bien así en cuadraditos chiquititos y recién cargan la pip. Pero no desminuzados, o sea, para que no quede el tabaco desminuzado, sino en cuadraditos, como pequeños cuadraditos de flake y lo ponen. Entonces, de cosas que esos cuadraditos, aprisionados, también hagan el sistema de expansión del tabaco una vez que se encienda. Son métodos. Bueno, el que más les resulte a cada uno será el propio, no hay uno que sea el más correcto. No sé, Carlos también lo carga, creo, así en forma vertical, la de flake, Carlos, por lo que han tenido una vuelta. Es que también depende mucho del tipo de casoleta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Rodeja o en las Bulldogs, que son las pipas que a mí más me gustan, ahí sí cabe perfectamente el tamaño del cake doblado. Lo doblas a la mitad y luego en tres y lo metes y es el espacio perfecto. O sea, la altura que tiene la casoleta. Y la forma del hornillo también que tiene la Rodeja. Exactamente. Con las Bulldogs que tienen el hornillo que entra justo, digamos, el bloque del flake. No sé, Javier, quería decir algo hace un rato. Creo que estaba levantando la mano. No, se dio la coincidencia que la pregunta yo tenía, la que hizo ahí el cofrado sobre el tema del flake. Sí, yo soy medio, capaz por mi inexperiencia, ¿no? Hace poco estoy fumando, pero soy medio vago para el tema del flake. Me dio trabajo y me resulta más fácil el trabajo pronto, desmenuzado. Pero ahora estoy por conseguir, no sé si lo han probado, que viene en flake justamente. Así que qué bueno que hay que seguir la conversación. El Scottish Atum de Samuel Gavich. Samuel Gavich. Yo no lo he probado. Yo tampoco. Pero viene en flake. Que es Virginia. Viene en flake. Lo mismo lo va a fumar. Sería bueno que en una, Emilio, si alguien tiene un flake, si puede hacerlo en vivo, la cargada para ir aprendiendo mejor. Para la próxima te prometo yo de traer un flake y lo voy a hacer en vivo. Y bueno, y otra cosa también que haga su método y comparamos los métodos de cada uno. Yo creo que para los que empiezan, a mí lo que me resultó mucho fue el método de cortarlo en tres y hacerlo bolita. Para empezar a cargarlo y empezarlo a fumar. Es un método fácil y práctico. A ver, le estoy contestando por WhatsApp a Gustavo. Le voy a pasarlo, no se puede conectar, le voy a pasarlo un rato nuevamente. Sí, el tema del flake es un tema que para el principiante lo ve un poco complicado. Por eso siempre hay que hacer hincapié que el principiante por ahí no sabe, se encuentra con el mundo del tabaco, como también nos ha pasado mucho en nosotros en nuestros comienzos. Nada más que tuvimos la suerte quizá de no meter la pata o de que empezamos con otro tipo de corte. Pero por ahí el principiante, que no tiene quien lo vaya dando instrucciones, va a la tabakería y le venden un flake. Y cuando abre la lata, claro, se encuentran con unas porciones rectangulares de tabaco y ven la cazoleta de la pipa y dicen, ¿cómo la arma? ¿Cómo se hace esto? Y una vez encima que se dan maña para cargarla, se le apaga, no la pueden usar, dicen, esta porquería no prende. Y bueno, eso también te lo tira para atrás al novato. Exactamente eso me pasó a mí. Fui a una tabaquería, le pedí el tabaco para... Compré una pipa y compré una lata de tabaco. Me vendieron un Samuel en lata rectangular, no me acuerdo el nombre. Y era flake. Un flake, un navi flake, el vaca, un flake, el... ¿Cuál es el otro? El blanco, el de la carreta, ¿no? Hay otro, el más común. El full virginia, en 1792. El full virginia black, Virginia. Eso, uno blanco de carreta es el más común, ¿no? Ah, ahí trae, mira, el golden glow. Este también es virginia. Y me dijo, no, ¿y cómo lo fumo esto? Le dice, es flake, me dice. Y digo, ¿qué es flake? Y me explicó. Dice, no, lo desmenuzás un poquito y lo fumás. Claro. Y le quitaste la gracia al flake. Yo creo que sí. Pero bueno, fue la primera fumada. Después busqué en YouTube y encontré... ¿Cómo se llama el muchacho este que hizo un directo hace un par de días? Hola a todos. Fabián. Buenas noches. Fabián, Fabián. Encontré un video de Fabián que explicaba cómo doler... Igual, se me apagaba. Te imaginas, era la segunda pipa. Imposible. No, el corte en flake... Así que... El corte en flake no... Para el principiante, el corte en flake, yo pienso que es un corte ya para un fumador con una mediana experiencia y un poquito más. Porque el corte en flake no es fácil de fumar. Es uno de los cortes más difíciles de fumar en pipa. Amén de la humedad que traiga el flake. Hay flakes que por ahí vienen muy húmedos y es imposible fumarlo, quizás sin desmenuzarlo o dejarlo hallar un poco. Exactamente, eso te iba a decir, Emiliano. Porque los Samuel vienen muy húmedos y te voy a decirle sumar que flake, peor todavía. Exactamente. Pero bueno, generalmente yo lo que hago cuando fumo, diario fumo flake o un coin, los dejo oreando a veces hasta una hora, hora y media. A veces dos, porque precisamente guardan demasiada humedad. Demasiada humedad. La orilla está seca, pero lo que es el centro tiene demasiada humedad y es lo que tarda en prender y es cuando batallas. Ahora Jorge, una pregunta. ¿Qué humedad ambiente tenés vos para dejarlo una hora afuera? Yo tengo una humedad generalmente ambiente de... No, sí, la tengo medida de 28 a 22 grados aquí en el DF. Acá yo tengo 60, 70 por ciento. Wow, wow. Tengo medio día. No hay negocio. No hay negocio. Lo tenés que sacar a la mañana para fumar o a la tarde. Sí, sí. O al contrario, esconderlo del ambiente porque acá se humedece todo. Ya. No, generalmente nosotros estamos... Perdón. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es así o estoy equivocado. Sí. No, generalmente la humedad de aquí, donde tienen su casa, bueno, del DF, de aquí oscila entre 22 grados, digo, 20, 22 máximo, digamos, ya en la tarde, 32. Claro. Pero eso no me da ambiente. O sea, se va evaporando más rápidamente que a lo que pueda tomar el tabaco. Más si está muy húmedo. Después, uno de los cortes también que se complican un poco, bueno, que es parecido al flake, nada más que es un poco más grueso, el corte en slice. Ese sí, no se ve tanto, pero bueno, ese sí es más complicadito comarlo, inclusive si le es dificultoso el flake. El corte en slice es un flake, pero un poquito más grueso. Ah. O sea, un poquito más grueso el corte de la flake banada debe tener, quizá el flake puede tener 2 milímetros, si no me equivoco, por ahí o no, porque depende del corte, del flake. Y el slice puede tener 3, 3 y medio a veces. El trost, sabía venir corte en slice, recuerdo. Ese tabaco que a algunos no les gustaba, pero que era un holandés bastante rico, aromático. Ve la lengua nomás, pero era sabroso. Por ejemplo, una de mis primeras experiencias con los cakes, compré un cake de Peterson, el J3, no sé si lo conozcan, no que es una lata verde. No, no lo he fumado, pero bueno. Bueno, lo abro y era sumamente duro, o sea, podrías romper un vidrio o abollar un coche con el cake. No lo cortabas con cuchillo. O sea, venía demasiado compactado y dije, bueno, ¿y esto cómo se fuma, no? Y no se podía, tenías que serruchar virtualmente, venía demasiado comprimido el flake. ¿Y la humedad cómo estaba? Era alta la humedad en el flake, pero venía muy comprimido. O sea, sin llegar a dejarte la humedad en la mano, ¿no? Pero prácticamente te digo que al apachurrarlo no lo podías ni siquiera modificar. Yo creo que podrías romper un cristal con eso. Bien, comparte. Le damos la bienvenida acá al cofre de Marcelo Ferreira. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, no sé dónde estás tú. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ahora estoy aquí en Buenos Aires, en Argentina. Estoy en Pinamar. Y bueno, nada, compartiendo un poco y disfrutando escucharlos a ustedes. Gracias por dejarme participar. Por favor, bienvenido, Marcelo. Este es un espacio abierto y bueno, cuando quieras opinar o sacar algún tema, estamos con charla abierta, así que dale para adelante nada más. Muchas gracias. Y contame un poquito de vos, Marcelo. ¿Fumás hace algunos años? ¿Hace cuántos? ¿Cuáles son tus gustos? Mirá, fumo hace un par de años, como todos seguramente con algunas pipas prestadas o heredadas. Y nada, tratando de aprender un poco, escuchando a ustedes, que son los que saben, siguiéndolos. Empecé con algunos aromáticos, después pasé a los English. Y bueno, estaba escuchando recién lo de los cakes y lo de los flakes. Y nada, me gustan, por ejemplo, algunos flakes, algunos Virginia, por ejemplo. Y sí, me pasa un poco lo que ustedes también comentan con el tema del encendido, cómo utilizarlos. Y bueno, nada, estoy tratando de ir tomándole también la mano a los flakes. Así que bueno, aprendiendo un poco. Está bien. Qué alegría que estés inmerso en el mundo de la pipa. Y bueno, que te guste y vayas probando los diferentes tipos de corte y tabaco que hay. La verdad que es un mundo, hay una variedad tremenda. Sí, con lo que se puede conseguir ahora en Argentina, ¿no? Cada vez es un poco más reducido, pero bueno. Exacto. Ahí vamos. Y los flakes, la verdad que me gustan, me gustan. Creo que está bueno probar un poco de cada cosa. Y nada, conseguí unas latas que tenía de unos Peterson que también vienen en flake. Y bueno, estuve probando ahí un par. Pero bueno, nada, iniciando también con el flake. Interesante lo que están comentando ahora. Y bueno, aprendiendo un poco los demás cofrades. Así que gracias por la participación. Dejadme participar. Bueno, por favor, es una charla abierta, te reitero. Y puedo entrar las veces que quieras. Y bienvenido. Muchas gracias. Ahí estamos recibiendo también la entrada de Germán. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Está conectando el audio. Hola, Germán. ¿Me nos escuchas? Ya está configurando. Y mi cofra de Chávez Camacho. ¿Cómo andas ya? ¿Cómo pasan las fiestas? ¿Estás sin audio? No te escuchamos. Ahora sí. Ah, que no está diciendo nada. Las pasamos bien, pero aquí, por lo menos acá por el vacío. En México cada vez está haciendo más frío. Estamos todos enchamarrados. Sí, te veo ahí con la camperita. Y bueno, iría para la pipa. Yo te voy por la pipa y un tequila. Y un tequila para el frío. Hermoso. Era porque hay poco alcohol en México. Hay poco alcohol. Hacer en los hospitales, porque en la sangre hay mucho. Ahí está Germán. Hola, Germán. Buenas noches. No sé si nos estás escuchando ahora, si tenés audio. A ver, lo voy a escribir. ¿No se escucha Germán? ¿No se escucha Germán? Son opciones que tiene cada cofrade, ¿no? Hola, muchas gracias, dice Germán. Debe ser que está con problemas de audio. Ya le vamos a contestar. Me ha tocado por ahí conversar con algunos cofrades vía internet o también acá en el club. Que por ahí muchos cuando tienen ese choque con la barrera del armado, de la pipa, del blake, es como que son resistentes a fumar ese tipo de tabaco. Y es una pena, porque hay muchos blends, muchas mezclas que son muy buenas, obviamente al gusto de cada uno, pero en general, que vienen únicamente con ese tipo de corte. Y por ahí, por no tener esa mano, esa muñeca, como le llamo yo, ya adiestrada a armar una pipa con play, por ahí se privan de probarlos y pierden quizás la oportunidad de fumar esos tabacos. Y se vuelcan a otro tipo de tabaco que vayan en otro corte. Pero yo pienso que eso no tendría que ser un impedimento, porque se aprende todo sobre la marcha. Igual, si alguien tiene también para enseñarle, es mucho más fácil todavía. Y no centralizarse a si no me sale, no puedo armar una pipa con play, fumar solo en Ribbon o en otro corte, ¿no? Pero bueno, es algo ya muy personal también. Pero me ha tocado copas que dicen, no, no, si es play, yo no como, no lo consumo. No sé si ustedes por ahí tienen alguna experiencia con algún copra de amigo que también tenga ese rechazo al corte del play o al slice, como bien mencionábamos hace un rato. Emilio, ahí con el tema de los flakes, estuve con unos Samuel Gawit, que son de estaciones, estoy fumando ahora uno de verano. Yo el flake lo desmenuzo, trato de desmenuzarlo, no mucho. Creo que... ¿Lo frotás? Sí, sí, lo froto, lo voy desmenuzando y me parece que el flake, al conservar más aire entre medio, da una fumada un poco más larga y me parece que no es tan complicado prenderlo. Y una vez que prende, dura más la fumada, ¿no? Creo que se ven más sabores de todo. Sí. Marcelo, ese que acabas de decir es uno de los que estoy por conseguir. Ese viene con Perique, ¿verdad? Sí, señor. Es ese y después el otro es el Scottish Atum. El Scottish, que tiene la tapa como un escocés dibujado. Sí, creo que sí. Azul. Scottish, sí. Ese lo tengo yo, o ese es el que te iba a decir que voy a abrir el domingo que viene, Javier. ¿Cuál? Para hacer el vivo que vos pedías. ¿Cuál? ¿Qué te va a cojo? El Scottish de Samuel Gawit. El Scottish. Está buenísimo porque ya creo que lo voy a tener, así que ya lo vamos a hacer juntos, entonces. Perfecto, a ver si te llega. La tengo allá la lata, no me paro porque si no lo voy a tener que dejar un tiempito. Pero es roja la lata, ¿verdad? ¿Cómo? Es roja la lata. Es roja la lata. Aguantame un segundo y te la muestro. Aguantame un segundo. Marcelo. Sí, te escucho ahora, sí. Ah, qué tal es ese, es con perique, ¿verdad? Mirá, sí, tiene un poco de perique, es un corte fresco igual, está más pensado para verano. Tampoco soy un especialista como para decirte exactamente el sabor, pero la verdad que se esfuma lindo, es fresco. ¿La ves ahí, Javier? ¿Ese decís? A ver. A ver, ahora no veo. No te vemos, Emilio. A la lata. No te vemos. Sí, el escotis. Se ve con azul, sí. Ah. Ahí se ve. Ah, no, yo el que digo, yo decía el Scottish Atum, pensé que me estaba hablando. Ah, este es el Out of Evening, el que dices. No es Out of Evening. No, Scottish Atum. Es For Season de Samwell también. Es Virginia, mi flake. Ya lo voy a buscar y lo voy a poner en pantalla. Dame unos segundos que está lenta la máquina, pero ya lo busco. Germán, ¿estás con audio ahora o no tienes audio? Ah, no tiene audio, Germán. Ya le voy a indicar cómo tiene que hacer, a ver. ¿Qué estás fumando ahora, Emilio, tú? Un Perfection. Ah, Perfection, verdad. Fá, qué rico. Sí, es tremendo. La Taquia, Virginia y Oriental, una mezcla. La verdad, la verdad, es fabulosa. Con un toque de vainilla, muy rico. Muy sutil, muy sutil. Y la verdad que tiene una fuerza tremenda. Oh, ese también es muy rico. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy rico. Me está pasando, Emilio, que prefiero más los de Perique que los de la Taquiavo. Ah, está, está yendo a la, al Vaper, o con la Taquia, Perique. Bienvenido a los Virginias. Por ejemplo, el Cabin Mystery, que viene con un corte de moneda, R-Kiss. Y depende de la proporción, y bueno, como veníamos charlando el domingo pasado, del tipo de la Taquia, o como nos mostraba acá, ¿no? Que las diferentes, digamos, calidades de la Taquia que siempre exportan, que veíamos la Taquia gruesa, la más fina, y después, digamos, el resto que lo vendían para otra cosa, digamos, tipo R-P. En las proporciones de cada blend, cómo varía, por más que tenga los mismos componentes, o dos tipos, o tres tipos de tabacos. Ahí está la mano que se distingue del Master Blend, y también de la conservación, y todo lo referente a cada calidad de tabaco. Ahí, Germán, ¿nos escuchas? Hola, querido, buenas noches. Ahí está, Germán, después de solucionar. Buenas noches, Germán, contanos un poquito de dónde eres. Recién me conecté, estoy en Mendoza, mis viejitos, y decidí entrar a verlos un poco porque estoy por comprar una pipa y soy un principiante, o sea, me voy a transformar en un principiante, si Dios quiere. Entonces quería escucharlos un poquito, a los que ya fuman, los que tienen experiencia y los que ya saben. ¿No fumaste nunca en pipa todavía? No, en pipa no, 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 jamás. ¿Venís del mundo del cigarrillo, del mundo del puro, o del mundo de todavía no fumaste nada, como fui yo en mi comienzo, obviamente? No, mirá, el tema fue así, yo dejé de fumar hace muchos años, fumaba cigarrillos y a uno que otro habano, pero desde chico sentí un olor que lo tengo todavía, al día de hoy tengo 52. Mi mamá me llevaba a una tienda a comprar ropa y había un señor que fumaba pipa y dejaba un olor tan rico en el aroma, tan rico que hasta el día de hoy lo tengo. Y dije, algún día me voy a comprar una pipa y quisiera saborear ese agradablísimo aroma. Y estoy como traumado con eso hace muchos años. Me encantó, tendría más o menos, te estoy diciendo, 9 a 11 años, no más. Mirá vos, la memoria olfativa, ¿no? Lo que es. No, 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 me encantó y fueron pasando los años, viste. Y de repente un día pasé por acá, por una avenida, la avenida San Martín, que hay una galería, y empecé a sentir una fragancia, media parecida, no era igual, pero bueno. Y dije, me acordé, la pipa. Y empecé a buscar info, empecé a buscar info. Y bueno, ahora mandé a comprar una pipa de nogal a través de Mercado Libre, para comenzar, para probar. Y te digo que tengo unos arbolitos de, estuve viendo de fabricarme una, tengo muchas ganas. Tengo unos arbolitos de olivo. Ah, muy buena manera. Hay un olivito que se me secó. Y tengo ganas de cortar un pedazo, porque está seco, seco. Y bueno, sé laburar con las manos. Eso te iba a preguntar. Me dedico a otras cosas, pero... Eso te iba a preguntar, si tenés conocimiento de la arquitectura, una pipa, sabés trabajar en la madera, o por otras cosas, pero ves que te vas a dar vueltas para hacer una pipa. Eso es bueno. Sí, sí, me encantaría. O sea, tiene otro gustito va a tener el fumar algo que trate de hacer. Le vas a poner toda la onda, ¿viste? Acá tenemos cofra de que se hacen sus propias pipas, también la fuman. Por ejemplo, Jorge Guiglio, Jorge Rocha. A ver, está sin video, creo. ¿Dónde está Jorge? O se cayó. Bueno, se le cayó. Ah, no, acá abajo está, pero está sin video Jorge Rocha. Mirá, esa pipa se la hizo Jorge. Es de caña, de tacuará. Y bueno, comentarle vos, Jorge, a los que fuman esas pipas. ¿La estás fumando? Por supuesto. Con Virginia de Salta. De Salta. Y bueno, a lo que dice el cofra de Germán, transmitirle qué se siente fumar la hija de uno, porque sería la hija de uno la que salió de tus manos. Es buenísimo, es lo mejor que puede pasar, con todos los defectos que tengas. Pero si sos principiante, uno tiene la ventaja de la ignorancia, entonces no es tan exigente con sus diseños y desarrollos. Entonces puede hacer lo que uno quiera y fumarla contento, aunque no sea una pipa de arquitectura perfecta. Perfecta, claro, basta que funcione y uno está contento. Es lo que me pasa a mí, yo disfruto cada pipa que hago. Pero acá, para hablar de hacer pipas, está Carlos, está Jorge, ellos son expertos. Yo apenas empecé este año, pero te lo recomiendo, largarte porque es fantástico. Y las dudas que tengas acá en las reuniones de todos los domingos, que por ahora estamos los domingos, te puedes sacar todas las dudas aquí con Jorge Rocha, que lo tenemos acá hoy justamente, con Carlos Vara, que también algo sabe de armar pipas, de hacer pipas. Ahí se está riendo, Carlito. Yo creo que el que le puede sacar de cualquier duda, de todos nosotros, es Carlos Vara. Sí, sí. Él sí. Y Jano, lo tenemos sin video, Jano, porque se fue a buscar a la señora, ya volverá más tarde, si es que le dan los tiempos. Pero la verdad que contamos con grandes cofrades y artesanos que gracias a Dios participan y también aportan en los diferentes grupos de Facebook todo su conocimiento, porque eso es lo fundamental de todo pipero y de todo buen pipero, que es transmitir. Porque si no transmite y se lo guarda para uno, yo creo que no sirve de nada, el conocimiento queda ahí. En cambio, el transmitir, el enseñar, el difundir, el unir, el participar, el compartir, eso es lo que hace un buen pipero. Bueno, en el canal de YouTube del Pipa Club, Germán, te recomiendo, hay varias entrevistas a personas que hacen pipas artesanalmente. Y están todas las charlas, yo lo que, están grabadas en el canal de YouTube, y yo lo que noté, siempre lo digo y lo resalto, y no me canso de repetirlo, es la generosidad que tienen la gente que sabe hacer pipas que no se guarda nada, te cuentan todo. Yo le pregunto a todo el mundo mucho, por el canso. Pero te contestan todo. Vos le decís, ¿qué usás para pegar la boquilla a tal lado? Y te dicen, y son todos secretos de la confección de una pipa, y son generosos, y te lo cuentan. Así que te recomiendo que veas el canal, hay varios videos. ¿Cómo se llama? ¿Segismundo? Segismundo, de pipa Sigmund. Ese mismo iba a decir, un craft fue el español, un craft. Qué buena salió esa entrevista. Y bueno, estamos hablando de un artesano, más bien un artesano, nació haciendo pipa con su padre de los 18 años, y fue capo de Salvatela. Imagínense. Y después ya abrió su propia fábrica con su propia firma, Segimon, y la verdad que nos sorprendió, digamos, la bondad, la simpleza, la humildad. Es una persona bellísima. Es una persona bellísima, un trato muy cordial, amigos que estaban queriendo desarrollar ciertas cosas, les pidió que les hiciera un planito, y les hizo las pipas que ellos querían, con mucha accesibilidad, precios económicos, una gran, gran persona. Te recomiendo verlas a entrevistas, como toda la otra, que están muy ricas, también hay otro artesano, pero la de Séquimo, la verdad que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Ok, ok. Bueno, se agradece muchísimo, chicos. Y estoy más que nada para escuchar y aprender. Y bueno, si tienes alguna duda de ahora, de tu comienzo, cuando vas a recibir las pipas, pregunta, que estamos todos para resolver las cuestiones que por ahí dificultan el inicio, que es lo más difícil a veces del Pipero, el inicio. Y bueno, para eso están los espacios, están los grupos de Facebook también. Y bueno, eso es lo bueno que nos brinda la tecnología, esta posibilidad, Germán. Porque imagínate, hace 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, 100 años atrás, cuando empezó Carlitos Vara, con el tema de la pipa. ¿Cuánto la prehistoria? Lo tenemos también aquí a un hombre que poco y algo sabe de lo que es la vida institucional y el nacimiento de un pipa club como es el señor Gustavo Chávez Camacho, de México, que y Cofra de Conmigo, somos los piperos más antiguos en dirigir clubes. Y eso es lo bueno de esto. Con más experiencia, porque esto de antiguo suena muy... Muy igual. Suena fuerte. Así que preguntas, Germán, bombardeas, preguntas que aquí tenés todo un panel para que te van a responder. Buenísimo. Tengo una, se me ocurre una hora, de algo que escuché por YouTube. A ver, como para empezar en una pipa virgen. Escuché, o vi, mejor dicho, vi y escuché, que le ponen un poquito de miel y después... Es correcto, es una microcapa y después le tiran la ceniza adentro. La sacuden a la pipa para que se impregne y se pegue con la miel la ceniza misma. Y a partir de ahí, bueno, viene, digamos, el tratamiento de comienzo de una pipa que va por pasos. ¿Es así lo de la miel? Germán, yo te voy a contestar antes de que hablen los que saben. Yo no sé nada. Dale, 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 me gusta, me gusta. Vamos escalonando, dale. Espera, antes que diga algo, Jorge, hay muchos métodos, voy a escucharlo a todos. Ah, está bien. Te vas a encontrar con gente que está totalmente a favor de hacer ese procedimiento, con gente que está totalmente en contra. Todos saben un montón, tienen años de fumar, y la variedad de respuestas que vas a tener es enorme. Así que, en definitiva, lo único que queda es que vos hagas tus propias pruebas. Está bien. Pero hay un montón. Está bien, está bueno lo que me dijiste. O sea, hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta hacer ese método. Está bueno. Tal cual, tal cual. A ver, uno que le explique un método, otro el otro. A ver, así le englobamos la idea. A ver, Marcelo, perdón. No, yo lo que decía es que, a ver, coincido, ¿no? Es como todo, no hay una verdad absoluta, depende de lo que a uno le guste. A mí, particularmente, no me gusta ponerle nada dentro de la casoleta, pero sé que hay gente que le pone miel y que funciona bien, y que forma un poco más toda la capa que quiere para proteger la pipa. Depende también la madera, no sé, pero bueno, conozco gente que sí, que el tema de la miel le funciona. Yo prefiero no ponerle nada adentro y que se vaya culatando de a poco. Y con respecto a lo que decía de artesanos, también en la charla que hicieron muy buena con Rob de Asgard, que hace pipas hace tiempo. Yo le compré una que la hizo en Gavilea y la verdad que es muy buena. Y usa madera que yo no conocía, y la verdad que son pipas muy fáciles de fumar, y también es una persona que creo que comparte mucho su experiencia en el armado de pipas. Así que sí, vas a encontrar de todo en la web, y hay mucha gente que sabe y que comparte los conocimientos. Qué lindo, qué lindo. Sí, pero es maravilloso, porque ahora, por lo que estoy recopilando de a poco, ¿qué hace Marcelo? Gracias por el dato. No, estoy un poco entusiasmado, está bueno. O sea que depende de la madera también el sabor. Depende mucho, bueno, obviamente el tabaco, pero yo calculo que con el mismo tabaco, en diferentes maderas, debe cambiar. Exacto. Con la misma madera, en distintos chapes o formas, ya cambia. Uy, qué loco. Es que toda pipa es diferente a cualquiera. Ninguna pipa es igual, Germán. Y aparte depende del día que tengas. Depende del estado de ánimo del día en que estés. Si fumás muy rápido, ahí podés hacer macana. Si fumás más tranquilo, más pausado, está todo bien y no necesitas ni miel. El método de la miel se recomienda a novatos que no tienen experiencia para que no quemen sus pipas, para que rápido se formen a capa de carbón y eso protege a la pipa del fumador que no conoce, que no sabe. Pero el secreto es fumar lento y no hace falta ponerles nada a las pipas. Además, fumas aromáticos, se va a hacer mucho más rápido la capa de carbón que si no fumas aromáticos. Buenísimo. Me encantó el dato. Yo, por ejemplo, en lo particular, Germán, a mí no me gusta que tengan carbón. Yo se los retiro. Les dejo nada más el carbón del fondo. Sí. Y todo lo demás de alrededor de la cazoleta se los retiro. Cada fumada la limpio. No me gusta que se forme la capa de carbón. Porque, bueno, a mi punto de vista cambia un poco el sabor y, digo, no tiene tanto sentido en mi punto de vista de verlo, ¿no? Yo, por ejemplo, no aculato las pipas. Yo empecé haciéndolo. Pero ahora las que he podido fumar nuevas, las cargo completas y las fumo. Y no me pasa absolutamente nada, ¿eh? O sea, son métodos diferentes. Y yo tengo otro amigo también que hace exactamente lo mismo que yo. Terminamos y limpiamos perfectamente bien el hornillo para no dejar nada de carboncillo más que en el fondo. Nada, nada. Que se iba a fumar en el fondo. Nada, nada. O sea, completamente limpio. Realmente terminamos con un paño, una servilleta. Y al otro día con un poquito de alcohol y un paño. Son como toallitas de algodón. Son azules, no sé si las conozcas, que se utilizan para los talleres y eso. Con ese tipo de toallitas yo le echo unas gotas de alcohol y limpio la casoleta hasta dejarla completamente limpia. A mí en lo particular no me gusta. Es una pulida lo que haces vos prácticamente. La pulís. Bien limpia. ¿De dónde hay gente? O sea, yo estoy en Mendoza. No sé dónde están ustedes. A ver si alguien me está. Dale, dale, Emilio. Te los presento yo que los conozco a todos prácticamente. Dale, dale. Decime dónde son. Bueno, a mí no sé si me conocés. Yo estoy ahora en Tucumán. Yo soy de Tucumán. Bien. Soy de acá de Tucumán. Jorge Guiglio es de Buenos Aires. Carlos Vara es de Rosario. Marcelo también es de Argentina, de Buenos Aires. Chávez Camacho. Gustavo es del Pipa Club Azteca de México. Al igual que Jorge Rocha también es de México. Mauricio está en Córdoba. Alejandro Barbone, que lo ves sin video ahí. Él es de Venado Tuerto, Santa Fe. Y Gustavo Gómez también es de Buenos Aires. Y aquí se conecta mucha gente. Otro día vas a entrar y hay... Ah, y Javier que estaba recién acá, que ya se fue. Salió. Él es de Uruguay. No de capital, sino de... Ah, es de Uruguay. De Uruguay. De Maldonado, Uruguay. Maldonado. Y otro día vas a entrar y hay gente de Guatemala también. Josua Gómez que se conecta de Guatemala. Después Alexander Toledo se conecta de Puerto Rico. Y hay otro cofre de Puerto Rico. Y es muy variado. Y hay muchos otros mexicanos también que saben entrar. Pero bueno, depende del horario. Esto no es una obligación. Tú viste, es un espacio abierto. Y bueno, no se obliga a nadie a entrar y salir tampoco. No hay horario. Perfecto, perfecto. No, no, no. Me encanta. Volviendo al tema. Yo te voy a dar mi punto de vista. Porque el punto de todo es válido. Ninguno es erróneo. Bueno, el método que estamos hablando todo se llama el aculotado. ¿Qué finalidad tiene por tradición o por definición el aculotado? Es preparar el interior de la casoleta de la pipa para soportar después en toda su vida útil la brasa, la fumada que alcanza alta temperatura. El método tradicional de aculotado, por ejemplo, el que a mí me gusta, porque lo suelo hacer con todas mis pipas. Para mí el aculotado se tiene que hacer con el propio tabaco que uno va a fumar. O sea, curarla con el tabaco. Yo no utilizo el método de la miel, lo probé algunas veces, no te digo que sea malo, pero hago el método del aculotado de los 7 días, que tampoco se termina de aculotar una pipa en 7 días. Eso es algo teórico, algo ficticio. Para mí lleva mucho más tiempo. Pero en 7 días más o menos ya la vas preparando la pipa. ¿Por qué se dice en 7 días? Porque en los 3 primeros días la llenas al tercio inferior. Sí, señor. Una fumada por día. Lo otro no quiere decir tampoco que los 3 días tengan que ser sucesivos, pero sí, digamos, no un lunes, martes, miércoles. Si el día martes, claro, si el día martes no la fumaste, lo pasas al miércoles. Pero como dice aquí Gustavo, que sean 3 veces al tercio inferior. Después 3 días al tercio medio, más o menos. Y el séptimo día casi al borde de la pipa, ¿me entendés? Y ahí se dice que la pipa ya está, digamos, preparada para soportar una fumada completa con todo lo que conlleva la temperatura, que es un tema muy importante que te lo mencionó Carlos Varas, que es saber pitar la pipa, no calentarla de más. Porque también no está el tema solamente que la pipa, la casoleta, sufra con el calentamiento y quizá la pitada muy acelerada, sino también que va a sufrir tu boca. Te vas a quemar la lengua, vas a estar en el tercer día y no vas a querer fumar más, ¿me entendés? Y es lo que le pasa a muchos piperos en su comienzo. Hay que fumar pausado, como bien te decía Carlos Varas, también para disfrutar el tabaco. Es que si no se fuma lento, en lugar de fumar el tabaco, lo que se fuman es la pipa. Y hay que fumar el tabaco y no la pipa. Es verdad, tenés razón, ¿sabés que sí? Claro, te fuman la pipa. Es que por ejemplo, es que se complementa lo que dice Emilio y lo que dice Jorge. Jorge dice que nomás aculata la parte del fondo, pero muchas veces quien aculata llenando la pipa por completo y fumándola despacio, ya sea porque lo último que está hasta abajo del tabaco está muy húmedo, no se llega a quemar. Entonces, tú vas a dar cuenta que de repente el carbón más bien está entre el segundo tercio y el tercer tercio. Y abajo casi no tiene carbón. Entonces, lo que dice Emilio es el primer tercio es para que sí se le haga un poquito más en el primer tercio el carbón. Porque si no vas a ver que se empieza a culotar, este, disparejo. Pero es de gusto. O sea, hay quien la llena completa como Jorge y se la fuma despacito. Hay quien la fuma como Emilio. Y también hay otro, que yo no lo he probado, pero lo he escuchado, es ponerle, te mojas, te humedices un dedo y en la cazoleta, virgen, la humedices. Ya la llenas y ya te la fuma. Esto es lo que yo he escuchado, pero nunca, la verdad, lo he probado. ¿Humedices con agua, Gustavo? Ajá, sí, te mojas un dedo y la cazoleta la humedices y ya te la fuma. También yo he hecho lo de la miel, pero pues no... No te he convencido. Esos dicen que más rápido se forma y todo eso. No, no, no. No pasa nada. Más bien se queda pegado ahí partes del carbón. Lo que pasa es que con la miel, Gustavo, lo que se hace con el calor es lo que en Argentina se llamaba, cuando yo era pequeño, el caramelo santo. Se carameliza. Claro. Entonces eso crea una capa dura y después sobre esa capa se va formando la carbonilla. Pero eso para la gente que no tiene experiencia, que puede fumarse la pipa. Hay gente que quema pipas en un modo grosero realmente. He visto pipas perjuadas. Mauricio quiere hablar hace un rato. Mauricio, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo están? Muchas buenas noches. Germán. Señor. Bueno, te comento. Yo no hace mucho que estoy en el ambiente de la pipa. Ya van a ser dos años. Y una de las cosas importantes que tendré que evacuar tus dudas, ya que está Emilio, que hay un montón de personas que están. Yo creo que el mayor inconveniente que vas a tener más allá de la pipa, del enculatado, es capacitarte para empezar con algún tabaco y conocer un poco de los tabacos. Entonces, ahí te puedo explicar, Emilio, con qué tabaco comenzar para que vayas aprendiendo, porque por ahí a lo mejor arrancas con un tabaco con la taquia o un tabaco que es más fuerte y a lo mejor vas a querer abandonar. Vas a querer abandonar. Entonces, por ahí estaría bueno que ellos te expliquen o te guíen un poquito con qué tabaco empezar y después ir empezando a cambiar los tabacos. Que eso es algo importante porque a mí me pasó que empecé con tabacos fuertes y casi dejo. No abandoné porque la persona que tenía al lado sería mi profesor hace 30 años y bueno, me fue capacitando, me fue haciendo probar distintos tabacos hasta que entré en el tren o en el viaje de este mundo de las pipas y bueno, y ahora estoy ahí. Ese es un buen consejo, ese es un buen consejo. Me dijiste que habías comprado ya una pipa por internet y un tabaco, creo, o escuché mal. No, 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 tabaco todavía no. Compré lo que es para limpiarla y un trío común, sencillo. Claro, claro. Bueno, ahí está, Jorge, Jorge. Mira, yo lo que estoy haciendo, esta, por ejemplo, esta pipa la hice yo, lo que estoy haciendo con las pipas nuevas que estoy haciendo yo, estoy puliendo el hornillo a nivel cristal. O sea, llevándolo a nivel cristal, lo que es, el fondo no, pero todo lo que es, digamos, del último tercio hacia arriba, lo pulo a nivel cristal. Y entonces a la hora que las fumo, eso no me permite también que se forme el carboncillo, se forma la parte de abajo nada más. Y me queda muy limpio, como puedes ver, mira. A ver si en esta se alcanza a apreciar también, mira. Se le nota un brillo y se vea, ocurre. Es lo que estoy haciendo, esas pruebas con las pipas que estoy fabricando para mí. Entonces estoy puliendo, el mismo pulido que le doy afuera, se lo doy interno. Y eso me permite a la hora de terminar las de fumar, limpiarlas y quedan perfectamente, bueno, las quemadas que le vas dando, ¿no? Con el encendedor. Pero quedan perfectamente limpias. A ver si se alcanzan a apreciar. De forma como un aislante ahí a la pared interna, en otra palabra, de la casoleta. Bueno, pero a él porque le gusta fumar así sin carbonilla, ¿no, Germán? Es particular de Jorge. De cada uno, de cada uno. ¿Y en tu caso cómo es? Vos no sos tan meticuloso para, le dejás un poquito de carbón a tu pipa, por ejemplo. Sí, yo tengo todas mis pipas ya carbonizadas. Y lo que hago es mantener, digamos, esa capa que no sea mayor a un milímetro. Y por ahí de vez en cuando, cuando me agarra la loca, por ejemplo, ahora en la cuarentena que uno tuvo y tiene tiempo de sobra, me puse a sacarle todas las carbonillas, todas las pipas y a dejarlas prácticamente a punto virgen. Bueno, que nunca van a llegar a punto virgen. Pero sí, le saqué todas las carbonillas, todas las pipas y junté así una montaña de carbón. Emilio, perdón, ¿cómo le sacás la carbonilla para que quede pareja un milímetro? ¿Qué le pasás? ¿Solamente el papel o lo raspás con algo? Bueno, yo después de fumarlas también le hago la limpieza. Primero le saco con la cucharilla, con el trípode. Te tenés que comprar, no sé si compraste, por ejemplo, una herramienta como esta. A ver, no sé si se va a ver porque estoy con el efecto del fondo. Ahí está. Sí, se ve bien. Sí, 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 sí. Que tenés las tres herramientas que trae un trípode tradicional. Ahí te la mostraba también el Jorge, creo. Bueno, con la cucharilla, una vez que terminás de fumar la pipa, le sacás bien todo el resto de tabaco. También después le hago como hace Rocha y también como seguramente muchos cófrades, con un rollo de papel. Le pasas bien a la casoleta y la dejas bien, bien, bien pulida, sacándole todo el resto. Y de vez en cuando, sí, con un escarreador o con la misma cucharita del trípode, con cuidado, le podés raspar en frío, siempre en frío, la casoleta, la pared interna, para sacarle todo lo que tenga, digamos, en exceso de carbonilla ya acumulado, ¿me entendés? Eso, con eso le haces el mantenimiento. Lo que sí te digo así rápido, nunca desarmes una pipa en caliente, ¿no? Ok, sí, sí. Ese es otro error. Por ahí muchos la están fumando, la terminan limpiar, dice, la voy a desarmar para limpiarlo, a pasar una escobilla y ahí corre el riesgo que se te quiebre tanto el caño, o se te quiebre la espiga, la mecha de la boquilla y, bueno, fuiste. Porque la pipa, al estar caliente, el material está dilatado, por ahí cuesta sacarlo, haces una fuerza de más y se quiebra, ¿no? Ese es el momento, digamos, que no hay que desarmar un pipa. Perfecto. Otra pregunta y ya vamos con el tabaco, que estábamos hablando ahí con el otro muchacho. Estábamos con el tabaco, sí. Esperá, espera, ponele. Estás fumando y decís, te pasa algo, te tenés que ir, tenés que... Dejaste por la mitad la pipa. O sea, no sé... O sea, la fumaste, pero está cargada. O menos. Ponele. Le empezás a... Bueno, se va a apagar, calculo yo, porque ya no la pipeás más, no la succionás más. Seguramente se la paga. ¿Qué haces? Dejás que se enfríe y sacás, tirás todo el tabaco, tirás la ceniza de arriba. ¿Cómo te manejas ahí? Pero te fuiste por cuánto tiempo. No, no, no. Ponle. Volviste el otro día a querer agarrar la tija. Volviste que dejara, tuviste un problema, por decir algo. La dejaste, la abandonás. La dejaste tres, cuatro horas. Sí, tal cual. Se enfrío. Lo tiro el tabaco ese, yo no lo sigo fumando. No sirve más el tabaco. No. O sea, sirve, no te vas a morir si lo fumás, pero ya es otro tabaco. Ah, ok, ok. Está bien. Es como también para probar. Mira, Germán, yo... Es como si dejaras un puro por la mitad y lo quisieras prender al día siguiente. Es otra cosa. Ah, no es lo mismo, claro. Sí, sí. Está bien. Está bien. Mira, Germán, yo fabriqué esto, es en acero, para poder limpiar las casoletas, para retirar todo. Capiola eso. Es tu herramienta. Bueno, sí, esto le hice yo para poder llegar a ciertas pipas que son ondas, para poder raspar. Sí. Y para quitarla, todo el retirar, este, con el paño y algunas que son, este, casoletas muy pequeñas, digamos, redondas, poder sacar con cuidado sin llegar a tronar la madera, ¿no? Claro, claro. La que no me cuesta. No, no me cuesta trabajo. Y yo te recomiendo que te compres para limpiar, para retirar el exceso y no te cueste trabajo. Esto, mira, viene mellado, no sé si alcanza a ver. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Con esto también puedes raspar. Ok. Qué bueno que está el trípode ese, Jorge. Sí, este es un pedazo de acero. Lo hizo el primero. No, hay que mostrar el último también, el mechadito. Este. Porque ese es comprado, ¿no es cierto? Sí, ese es comprado. Me gustó mucho, digamos, la herramienta de ese mechado. Sí. Ese es prácticamente traer las... Es que te vas a encontrar con muchos modelos, Germán. Sí, no, no, ya estuve viendo, estuve viendo. En el mercado hay muchas cosas y diferentes. Mirá lo que te muestra Jorge Aguilio, mirá lo que te está mostrando. Eso es un escariador. A ver, pásamelo. Voy a acercarlo un poquito más, Jorge, para que vea acá el amigo... No, no, porque te veo a vos nada más ahora. Ah, que estás con el celular. Sí. Móvela la pantalla y lo vas a ver a Jorge. Habla, Jorge, para que te vea. No, hablo, 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 así se... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí me ves. Ahí está. Ah, oh, excelente. Parece, sí. Esto se gira y se agranda. Esto se agranda al tamaño del hornillo. Fantástico. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Pero el asunto es que esta punta no siempre tiene la misma forma de todas tus pipas. De abajo, claro. El fondo, sí, sí. Me parece que es mejor la cucharita que tiene Jorge. Sí. Yo tengo otro escañador. Ajá, perdón. Otro escañador que se utiliza como destapacorchos. No se lo han visto. Se cambia. Trae las... Es un cabezal, así de... Con los diferentes tipos de hornillas. Trae cuatro navajas y llegan hasta el fondo. Y, bueno, eso no lo tengo aquí. Lo tengo en el taller. Luego, a ver si lo traigo para que lo vean. Tiene para las casoletas que son cóncavas, planas, semirredondas. Claro. Y viene por tamaños. Tiene cada una cuatro tamaños diferentes. Pero sí hay que explicarle que hay que tener mucho cuidado cómo lo haga, porque se puede llevar la casoleta, ¿eh? Sí, claro. Con uno de estos, si le haces así, te la llevas. Y después... Claro, es como rectificar un motor, ¿viste? Le das, le das, le das. Claro. Para limpiar el tubo tiene esto. Que es una mecha del diámetro del tiro. Bueno, entonces, con esto, limpias esta parte de la pipa. ¿Se ve? Sí. Ahí está, sí. ¿Sí? Qué hermosa pipa. ¿Vos sabés qué? Usada la compre esta. Preciosa. Por ejemplo, yo me he topado con dos personas. Que me han pedido que les arregle algo de las pipas y el carboncillo. Lo que les he hecho es agarrar lijas de agua. Y me dice que no le quite, que le deje una capa muy pequeña. Le paso el escaneador primero y después asiento con una lija de agua. Y dejo una pequeña capa tratando de dejarla pareja. El carboncillo de adentro. Bien. Como el proceso de pulido de fuera, pero con el carboncillo. Cuando ya tienes una capa muy pequeña, la plano y la dejo así muy, muy delgadita. Muy, muy delgadita y queda pegada prácticamente a la casoleta. No se nota tanto la diferencia y queda una capa muy, muy delgada y pareja. Yo no consigo esa cuchilla que tenés vos. No la he conseguido, la estoy buscando. Pero me parece que me la voy a terminar haciendo con algún cuchillo viejo. Lo voy a hacer y listo. Es un pedazo de lámina. Tengo un pedazo de acero inoxidable de una pileta, de una bacha de cocina. Creo que de ahí podría salir algo. Sí, yo la hice precisamente larga porque algunas póker que tengo no llego. Claro, claro. Con esto sí puedo limpiarlas bien. Es un vil pedazo de metal, incluso de metal. Está oxidado. Y por lo que se ve, tienen varias pipas, muchachos. No es solo uno o dos. Ese es otro tema. Preparate, Germán. Preparate. Miriam y veinte. Prepará la billetera, Germán. Mirá, acá tenemos cofra de que te lo nombro así a la pasadita, como Carlos Vara o Gustavo Chávez, que entre los dos deben tener más de 600 pipas. No sé si más. No, 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 no. Es una locura, no, no. Hay un gran cofra de que es mexicano, que se llama Carlos Vizcaí, ¿no? Que bien puede decir, Gustavo, Carlos, la cantidad de pipas que llegó a tener. ¿Cuántas llegó a tener, Gustavo? Como 3.000. 3.000 pipas. 3.000 pipas. Ahora tiene 70 nomás, ¿eh? Ha vendido todas. Mirá vos, casi todas, ¿no? Ponerlas, la cantidad. Prácticamente todas. Porque no tiene lugar donde ponerlas. Claro. Es que van llegando poco a poquito. Yo también al principio tenía un secretero que en las puertas del medio tenía una requisita. Y ahí tenía 3 pipas. Y yo decía, ¿qué tantas pipas? Sí, con estas ya, de repente ya se ocupó todo ese espacio y compré un mueblecito, otro mueblezote, otro mueblezote. No, aquí increíble, aparte, lo que pasa es que empezás a dedicar pipas a tabacos. No querés mezclar la pipa que usás con los ingleses que con los aromáticos. Después sentís, lo que decían antes, que un tabaco se siente mejor en una pipa. Y entonces esa pipa la guardás para ese tipo de tabacos. Yo no tengo tantas, pero empezás a buscar una serie de pipas para la cantidad de tabacos que a vos te gustan y que no se te mezclen, lo que le llaman el fantasma. O sea, que no te quede el gusto del tabaco anterior y lo mezcles con un tabaco nuevo. Entonces empezás a juntar pipas. Es muy buena la explicación. Es muy buena la explicación, Marcelo. Es una cartera armamentista. Aparte, hay dos tipos de fumadores de pipa. Está la mayoría que fuman tabacos en pipas y algunos que, como yo, fumamos pipas con tabacos. Que eso tiene la diferencia, pero es una diferencia. Yo fumo pipas con tabacos, pero yo fumo pipas. Ahora hay gente que fuma tabacos en pipas. Claro, claro, claro. Hay gente que se enfoca en los tabacos y hace perfectamente correcto, es algo correctísimo fumar tabacos, porque ahí está el tema importante. ¿De dónde eres, Germán? No recuerdo. Estoy en Mendoza, soy porteño, pero me vine a vivir a Mendoza. Está bien. En porteño, Holandia, o en Mendoza, o en Rosario, no vas a conseguir tabacos. Vas a conseguir muy poca oferta de tabacos. Entonces, el mayor problema que tenemos en Argentina es lograr fumar algún tabaco de una mínima calidad. Porque no hay oferta de tabacos. Hay mucha demanda, eso sí. Cuando alguien trae, se lo quitamos de las manos. Claro. Casi que no lo hay. Además, hay que pagarlo. O otro tiempo hay que pagarlo. Y ahora está difícil. Claro, claro. Pero bueno. Es como te dice Carlos, porque después te enamoras de un cierto chapé, de una cierta forma de pipa o de material, y ya empezás a ver, y te vas de vacación, y viste una pipa que te gusta, y ya te la compraste. Y cuando menos cuenta te das, ya tenés 30 pipas. Y seguís. Lo que tenés que aprender, Germán, es a decir, me la regaló un amigo, me la encontré atrás de un árbol corriendo. Me la saqué en una rifa. Hay que ver si se casan en una rifa. Estos casados, Germán, ¿no es cierto? Estos casados. Sí, sí. Estos casados. A las mujeres no se les dice, otro par de zapatos más, nunca se está prohibido. Pero una pipa más, lo dicen siempre. Es lo que me dicen. Sí, hablando un poco de tabaco, que quedó pendiente lo del tabaco. Emilio, escúchame. Perdón, ¿no? Sí, no. Es que es también a la charla y me gusta. ¿Sabés algo de Chile? Porque yo estoy cerquita. Bueno, en Chile tenemos dos cofras de que se suman siempre acá los sumos, hoy día no están. Bueno, como te digo, no es obligación de reunirse a los sumos. No, no, pero por el tema del tabaco. Tener tabaco en Chile, yo creo que ellos también están sufriendo, están sufriendo el problema que dice Carlos. Hay poco. Lo que pasa es que, por la cuarentena, por el cambio... El tabaco que consiguen ahora es ámpora. Ámpora, mira vos. Y no sé cuántas variedades de ámpora. Y sí. Y es un tabaco mediocre, en mi opinión, ¿no? Sí, es de media gama. Es lo que consiguen un muy amigo de Chile que está desesperado porque ha comprado tabacos en Norteamérica y ya dos veces la aduana se lo rechazó y volvió a Orique. Y se lo matan en Norteamérica y se lo devuelven. Sí. No es momento para comprar afuera. Ese es el consejo que te doy, Germán. Uno, bueno, por el cambio que te va a salir mucho más caro porque te van a cobrar los impuestos, más el flete. Y después tener la incertidumbre, como bien dice aquí el cofre de Carlos, que si llega a aduanas, si no te lo libera, si te lo rechaza, le pasó al cofre de que estaba recién acá de Uruguay, Javier, que por suerte recuperó el dinero porque volvió a origen el tabaco. Pero hay veces que queda almacenado en la aduana y bueno, ya no sabes si se lo fuman ellos, lo tiran. Pero vos perdiste el monto del tabaco, perdiste el monto del flete y por sobre todo perdiste la ilusión de que te llegue ese tabaco que vos lo elegiste, ¿no? Entonces es complicado hoy por hoy comprar afuera. ¿Cómo está bien? Ahora, comprar tabaco desde Argentina a Norteamérica, que hay muy buena calidad de tabacos, hay buena calidad de tabacos, supongamos que se paga 10 dólares la lata, que es un precio aproximado, supongamos 10, la mitad de ese precio hay que pagarlo en aduana. Ya te vas a 15. Ya te vas a 15. No se puede traer más de 3 latas a Argentina, con lo cual serían 30 dólares más 15 dólares de aduana, más el 50% del envío, o sea, más el envío, más que aduana te cobra el 50% del envío, más el gasto de correo argentino, que traes un tabaquito de 10, 12 dólares, se te va a 30 y pico rápidamente. Porque el problema es el envío, que está a 60 dólares mínimo. Es decir, que cada lata se acumularía 20 dólares por lata. No, claro. Más 30 que te cobra aduanas por el envío nada más, más 15 por las 3 latas, y los números, y encima que te cobran un 30% por sacar dólares de Argentina, te cobran un 30% por enviar dólares afuera. Es alto el tema, es complicado. Muchos, y en Uruguay lo hacen muchísimo, porque en Uruguay no se puede comprar tabacos, esperan que alguien vaya a Norteamérica o a Europa y se los traigan en la valija. Así es. Bueno, pero, por ejemplo, puede quedar tabaco, bueno, tabacos nacionales que son fumables, que son buenos, vas a conseguir, acá dentro de poco, Alejandro Barbones, bueno, que ahora no está, que es Tejano, que es el que oficia el espacio este Zoom con su tabaco MyRod, que no sé si lo habrá visto por Facebook. ¿Vos estás en algún Pipa Club, en Facebook, Germán, primero, en Pipa Club Argentina, Pipa Club Tucumán, Pipa Club Rosario? En el Pipa Club Argentina. Bueno, te invito también que te asocies también al Pipa Club Rosario, porque publicamos también ahí, bueno, y te va a llegar la información. Cano tendría que largar, supuestamente, lo iba a largar este año, pero anda un poquito complicado con los tiempos, porque tiene otro emprendimiento, para el año capaz que ya larga su tabaco, que es el tabaco MyRod, que es de muy buena calidad. O sea, después tenés los tabacos de Antonio Petti, que también se los puede conseguir, y después latas importadas, las que vas a conseguir en Argentina, y en precios, son los Samuel Gawich, los McBaren, y no sé si otro paremos de contar, como bien dice Carlos. Sabinelli, claro, Sabinelli, Sabinelli, los Peterson, pero... Chacón, Chacón también. Todos esos tabacos son, digamos, son buenos, son fumables, todo, y son de buena calidad. Lo que sí, no te asuste, si llegás a encontrar una lata de Dan Hill, están pidiendo valores exorbitantes, porque Dan Hill no se fabrica más, compró todo la marca Peterson, pero los Dan Hill son uno de los mejores, y conseguís, ya son tabacos que están enlatados hace muchos años, porque como te digo, se dejaron de fabricar, pero son tabacos que, bueno, hay que sacarse el sombrero, son uno de los mejores, pero están pidiendo exorbitancia por una lata, salvo que caigas, alguna estanca, y tengan latas perdidas, y no sepan lo que están vendiendo, las puedes conseguir quizás en 2.000 pesos, pero están pidiendo por lata de Dan Hill, 3.000, 3.500 pesos, que es una barbaridad, ¿me entendés? Están pidiendo 60 dólares por una lata de 10, 5, 10 años, y ni hablar de los from Morton, no, no, son dólares de la lata, es una locura, pero no, vamos despacito, muchachos, yo lo que te puedo, lo que te puedo ofrecer es si allá en Mendoza, se te complica conseguir, yo estoy acá en Capital, tengo varias tabaquerías cerca, y puedo acercarme y comprar ahí, tienen variedad de marcas, así que si no conseguís alguno, contactame, y yo te lo puedo mandar sin problema, no te das problema, yo tengo tiempo, así que lo puedo hacer, fíjate, si no conseguís algo que buscás, yo te averiguo acá si hay, y te lo mando, no sé lo que cuesta mandar a Mendoza, ¿en qué zona estás, Jorge? ¿en qué zona estás? En el centro estoy, ah, en el centro, a 8 cuadras del obelisco, claro, después, por Messenger, te ponen en contacto con Jorge, y él te dice que hay, lo que salen, y ya se lo hacen, digamos, ustedes el intercambio, y te lo pueden conseguir, quizás 2, 3 latas, y te la mandan, bien, bien, yo te cuento igual, yo me dedico a la reparación de microondas, a mí, ahí a Jorge también le digo, porque está en Capital, tengo un negocio ahí en Villa Porredón, Jorge, soy la clínica del microondas, así que ahí están parientes míos, está mi primo hermano, está trabajando, y bueno, él está allá, yo estoy acá con lo mismo, así que tenemos contacto entre nosotros, cualquier cosa, de última, charlo con él, y bueno, por el tema del dinero también, se lo acercás a él, y después yo me encargo, está bueno. no hay problema, no hay problema, fíjate, lo que más te convenga, sin ningún interés, te lo ofrezco, tranquilo, no hay obligación, ni ningún reclamo, tranquilo. Bueno, bueno, no, sí, 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 despacito Como la pipa, despacito Paso a paso Y lo que veníamos hablando de la pipa Lo que yo te recomiendo de a poco Lo que sí tendría que tener un pipero Que ya se dedique a fumar en pipa Y que le guste y quiera seguir Por lo menos tenés que tener siete pipas Que es una para cada día de la semana Y de ahí ya te vas solo Te dije Germán Te dije Germán Prepara la billetera Sí, como es, cuando la señora te diga Ay, qué linda ropa Sí, cómpratela, mi amor Así era Pero te paso unos datos que te van a servir No es necesario que te vayas a comprar Siete Sabinelli, siete Peterson O siete Stanton, o siete Chacón No, tenés artesanos muy buenos Que fabrican muy buenas pipas Y que las tienen a precios, yo creo, relativamente Muy accesibles y acorde A la calidad y al bolsillo de todo Argentino hoy, que lo tenés a Germán Rodríguez Rod de Agar Y le podés consultar y te hacen pipa A medida de la madera que vos quieras Y bueno, y vos mismo te decís que ya te podés hacer Una de olivos, quizá más Y bueno, y vas arrancando así, obviamente A todos nos gustaría tener Treinta espumas de mar Treinta Sabinelli, todos los modelos de Peterson Pero bueno, el bolsillo no da Si no, tendríamos todas Pipa de mar, también estuve Investigando Sí, sí, sí Hay algunas muy bonitas Hay algunas muy bonitas Son una obra de arte Ahí los cofres, si tienen alguna a mano Te pueden mostrar Después, si querés probar la pipa de arcilla También Fernando Muñoz Lo podés contactar a él A contactar a él Y él vende unas muy buenas pipas de arcilla Es una fumada distinta Es muy bueno Como verás que esto es un mundo Y quizá una reunión No terminamos nunca de hablar Ni acabar el tema Porque mirá, ahí tenés una espuma de mar Fabulosa Y te está mostrando Jorge A ver Hablá, porque me hable Porque si no, no Aquí está, verá Aquí está Esta es una espuma de mar ¡Uy! Un Simbad parece No, no es un Simbad ¡Ah! ¡Qué cosa linda! A ver A ver la parte del hornillo El huequito ahí ¡Uh! Es una obra de arte Sí, nada Ni habla Y tengo esta ¿Mande? ¿Sos vos? Sí, sí, Jorge Con tu voz Y ahorita estoy fumando esta Que es de brezo Que tiene hornillo de espuma de mar Ah, también en camisada Ah, con razón En camisada Y esta es una Este, ¿cómo se llama? De... Garcilla Garcilla De caolín Qué buena, ¿eh? Garcilla, sí O sea que la de La de brezo Tiene Un encamisado de... Eso es un encamisado Exacto Ah, esa no me la sabía ¿Ves? ¿Ves que voy aprendiendo? Esta es de brezo y no lo tiene, ¿ves? No todas O sea, son pocas las pipas de brezo Que tienen en camisado Claro, son modelos El brezo El brezo no necesita proteger Una madera más blanda Sí necesita proteger Para que no se queme El brezo O brezo no se quema Ah, claro Es muy duro Claro Es otra arquitectura De pipa Otro modelo Otro diseño Ahí está Sí, sí, sí Hay una variedad terrible Te digo, ¿eh? Eso Ya estoy viendo Es un mundo Un mundo de pipa Y un mundo de tabaco Vos mismo te das cuenta De la variedad de tabaco Que hay, impresionante Y vos decís Pero si tabaco hay Virginia Latakia Sí Oriental Barley Perique Kentucky Y son 4 o 5 ¿Por qué hay tantas variedades de tabaco? Y bueno, porque ahí está La mano del Master Blend Las proporciones El altacionamiento Las diferentes tierras Donde se han cultivado Sus tabacos Y bueno Y se arman De toda esa mezcla Imagínate Todas las combinaciones Que podés lograr Claro No, no Es un mundo Es un mundo maravilloso La verdad Voy a hacer las cosas Como corresponde Voy a ir muy despacito Hay que ir despacito No, sí, sí, sí Me gusta escucharlos Me gustan las opiniones Me encantó el encamisado ese Que ni me imaginé Porque se puede encamisar Con otra cosa Pero la verdad Que preciosa la pipa Con diferentes maderas Las durezas de la madera Bueno, obviamente Los tabacos Eso los puedo escuchar a ustedes Es hermoso La verdad Que es un mundo Lindo para investigar Es muy lindo Y me acuerdo siempre De los sabores Esos Los olores Que estoy loco con eso Hace muchísimos años Jorge te muestra Otra encamisada Creo que es Jorge Sí Está hecha con Hablaba Carlos Hablaba Carlos De encamisarla con yeso Por ejemplo Las pipas hechas de caña De bambú Se le pone una capita de yeso Para que aguante Ah, mirá Y el sabor en el yeso No perturba Al contrario Para mí Yo que no tengo experiencia A esta de caña También la tengo encamisada En yeso Y fuman bien Qué sé yo Pero yo no tengo experiencia Hay gente que sabe Que te puede contar No, no importa Pero vas creciendo Eso está bárbaro Está bueno Y si te gusta Vas creciendo Vas aprendiendo Le pones con el dedo Le pones con el dedo El yeso Sí Y después bueno Le haces el agujerito Para que Tenga el tiro No, claro Perfecta Ahí no sé si ves No sé si ves ahí Germán Si se puede ver también Esta es una pipa de tacuara A ver que yo te compré Estoy con el efecto Acá ves De tacuara Qué locura Es la que te mostraba También nada más Que otro Otro tercio De la caña La que te mostraba ahí Jorge También está encamisada Con yeso Porque bueno Es la particularidad Que la pipa de caña Tenés que protegerla Con yeso Para que no se queme Digamos más rápido ¿Me entendés? Y bueno Acá tenés otra de gravilea Claro, claro, claro Otra de gravilea También está Esta está encamisada También con yeso Esta la hizo La hizo un cofre De amigo mío Que lo conocen acá Los muchachos Que es Emilio Caranday Y bueno Y va haciendo Y me va regalando Pipa de tacuara De gravilea Y fuman muy Muy bien Muy bien Mira Esta por ejemplo Esta Germán Es un pedazo de tacuara Que lo tengo para hacer Todavía no está hecha Ah, mira Sí, sí, sí Gustavo Camacho Te está enseñando Otra espuma de mar Ahí está Gustavo Habla Gustavo Habla Gustavo Habla porque no ve Porque está con el celular La espuma de mar Va cambiando de colores Se va poniendo Beige Rosita Y luego va agarrando Sonos Oscuros Por ejemplo Las barras Se le están poniendo Apenas Café Y supuestamente Ya que la fumas Pero durante Muchísimos años Llega a ponerte Toda Toda negra Como Como aquí Como en la caña Ah, claro A medida que la vas Usando La temperatura Sí, sí, sí Esa es una La que te mostró Jorge Está muy blanca Todavía Está empezando A ponerse rosa Mira Sí, sí, sí Mira Está amarillenta Ajá Todo va cambiando De colores Conforme la vas Fumando Pero esto tarda años 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 Ok Y ahora La pregunta Del millón Muchachos ¿Acompañan Con algo rico Para tomar Un whiskycito Algún ron Salud Cuando están Cuando tienen Tu éxtasis ¿No? Ahí está, ahí está ¿Qué estás tomando? ¿Algún vodka? Estoy tomando Un chivita Dos Ah, miércoles Bien Ahí, Gustavo Mira, te muestra Habla, Gustavo Porque te voy a Porque él está con el celular Se le activa con la voz Un tequila Un tequila Yo la disfruto Mucho La disfruto Mucho con el té Sobre todo Con el té de jazmín Me gusta mucho La pipa Sea el tabaco Que sea, ¿eh? Y bueno Pero vos haces Honor a tu tierra Tequila ¿Cómo que no? Tequila Pues sí, claro Tequila, tabaco Cerveza negra Muy bien Cerveza negra Gustavo Vos no tenés nada Para tomar ahí Mira, Jorge Cerveza también Sí, sí, sí Vine Pero yo generalmente La acompaño con café Me gusta Lo que es el café turco Con un poco de cardamomo Y generalmente Es el café que tomo diario Con eso lo acompaño Pero últimamente Me ha dado La experiencia Con los virginias Que me estoy yendo más A los virginias Con este tipo De cervezas Porter Este O cerveza oscura Es muy agradable ¿Cómo va? Hay una entrevista Hay una entrevista Que quizás te guste mucho Que la hicimos ya hace unos meses atrás Que hablando del tema este Del maridaje Con la pipa Y con otras cosas Que salieron muchos temas variados Está el tema Que lo dio Un sommelier Que es Del Puerto Rico Que yo te mencionaba Alexander Toledo Y ese programa Está muy muy lindo Muy rico Porque enseñó mucho Del maridaje También Y de cómo Combinar diferentes tipos De tabacos Obviamente según siempre Su punto de vista Y su gusto Con los diferentes tipos De tabacos Está muy lindo Ahí en el canal De YouTube Si lo quieres ver Obvio Cuando tenga tiempo No, no Sí, sí, sí Hay que hacerse el tiempo Hay que hacerse el tiempo Total Los programas Están subidos Tienes todo el tiempo Del mundo Para ir viéndolos Como el que te recomendaba Recién los cobras De que el El programa De Sejimon De Pipa Sejimon Está Imperdible Ese programa Está tremendo Sí, sí Tengo Tengo muchísima información Y Ando anotando Ando anotando nombres Y bueno Y con Ando viendo Con el tipo de tabaco A ver los cofras ¿Qué le pueden recomendar Como para que se inicie Ah, esto, esto Y como para que se inicie Acá Algo suave Algo suave Obviamente vos vas a empezar Por los aromáticos Por lo que veo Por lo que te llama la atención De tus De tus memorias Olfativas Que dijiste Del olor del tabaco Y todo eso Terrible Vas a comenzar Como comienza Yo te diría El 95% De los principiantes Fuman en Pipa Que Que fuman Aromáticos En su comienzo Después vas a ir cambiando Obviamente O quizás no Pero Bueno Ahí están los cofras De saber Mientras yo hago mi Pipa Que después Pueden ir recomendando Acá El cofre De Germán Carlito ¿Qué tabaco Les diría Que empiece Acá Germán Si puede conseguir Obviamente No le tiré Yo no puedo aconsejarle Nada Porque no fuma Aromáticos Ahí está Pero sí Sería interesante Que busques Algún fumador En tu zona Para que te haga Probar Y no compres Toda una Una bolsa De tabaco Porque la mayoría De los aromáticos Se compran Y son tan agresivos Y la mayoría Van al tarro De basura Porque agreden Mucho La boca Muerden Muerden La lengua Decimos nosotros Te van a irritar Mucho de entrada Quizás Entonces Hay aromáticos Muy 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 buenos Muy 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 buenos Pero acá No se consiguen No los tenemos No los tenemos Correcto Pero El que quizás El que quizás Perdón Quizás pueda Conseguírtelo Jorge Que no sea allá En Buenos Aires Y yo creo que sí Allá Porque es un tabaco Muy 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 distribuido No sé ahora Con el tema De la cuarentena Bueno No sabemos nada No se consigue A veces Ni fósforo Pero Lo importante Sí Es hacer hincapié Como dice Carlos Que sea el tabaco Que sea Que fumes Ahora vos Que vas a empezar Es fumarlo Muy pausadamente No importa No importa Que las pipas Se te apague Un millón de veces No importa Lo leí también Aparte Lo mismo Se te la va a apagar Hasta que haga La muñeca Y sepas bien Armar una pipa Y la consistencia Del armado Y todo eso Y depende Del corte del tabaco Y la humedad Como verás Son muchos factores Que influyen En el fumado De una simple pipa Pero lo más importante Es que fumes Pausadamente Lentamente A punto de apagado Te diría Como quien te recomendaba Acá el cofre de Carlos Pero para que no Se te va a irritar la lengua No te voy a mentir Ninguno te va a mentir Se te va a irritar la lengua Más si sos un principiante Se te va a irritar Pero para que no se te irrite Digamos a un punto Que sea irreversible Que no te guste Y que te duela Y que pierdas el sabor De las comidas Y no puedas tomar un café Porque te va a quemar Porque está caliente Y la lengua irritada ¿Entendés? Pero fumar al punto de apagado Fumar lentamente Pausada Una vez por día O quizás un día Y dejar pasar dos días Y volver a fumar Hasta que vayas adquiriendo La experiencia Y se vaya acostumbrando La papila gustativa La cavidad bucal ¿Me entiendes? Eso es muy importante Fantástico Fantástico Ah, y pero Volviendo al tema del tabaco Si te lo puedes conseguir Yo creo que es un aromático De fuerza media-baja Es muy rico Y aparte vas a Vas a cautivar a cualquiera Que esté al lado tuyo O puedes conseguirle El Original Choice de McBaren Sí, ese hay acá Yo creo que ese tabaco Sí se puede conseguir En Buenos Aires Sí, sí El Original Choice ¿Le dijiste qué más? El Original Choice De McBaren ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál, perdón? Seventil Claro, el Seventil Este que te voy a mostrar El paquete blanco Este que Yo lo estaba buscando recién Para mostrarle aquí Al Kofra De esperar Ya te digo si lo tengo Yo lo fumé hace mucho tiempo Cuando había fumado Y que de fumar pipa Volví, lo volví a me lo recomendaron para empezar de vuelta al menos a mí me pareció suave sabor exactamente, aquí lo tengo ¿sabes cuál es un tabaco que me gustó mucho, que viene también en bolsa, en poche? el famoso Anfora Rich ah, el Anfora sí, el Anfora Rich ese también es muy es el que te dice el cofre de mirá nada más que ahí está en lata pero también viene en petac en poche 7 es un 7, claro 7 sí es, pero es el blanco porque también viene azul viene negro ah, ok, buen dato ahí Jorge, seguramente te va a hacer el gancho te va a hacer la mano sí sí, sí, no hay problema no hay problema bueno, después tenemos un Virginia que es espectacular que lo estamos fumando todo acá en Argentina creo a los que nos gusta Virginia que es el Virginia de Carlos Moldes de Salta de Carlos Lewis le decimos Carlos Moldes porque es Moldes de la localidad que es donde él está pero no es Moldes el Facebook de él es Carlos de Moldes Carlos de Moldes exactamente buscarlo en Facebook anotar Carlos de Moldes y ponete contacto con él bueno, hablale que estuviste con nosotros qué sé yo todo eso y preguntale si tiene Virginia él te lo vende y te lo manda a Mendoza seguramente si no tiene ahora va a tener seguramente en enero o febrero porque están con la cosecha febrero y ahí en Tucumán con toda la plantación de tabaco que hay no pasa nada Emilio Tucumán es uno de los grandes productores de tabaco pero más que todo tabaco Barley en Salta donde producen más que todo Virginia pero no hay digamos fabricantes de tabaco en pipa no, no hay todo se exporta todo se exporta realmente ah, se va todo bueno es el dilema que tenemos acá en la Argentina vos viste no tenemos industrializado el tema del tabaco en pipa salvo estos cofras como yo bien te mencionaba Alejandro Barbones que está con el tabaco My Road o Petty que está en Buenos Aires con su tabaco Sentimiento Nacional ¿entendés? pero no hay ningún otro que sea emprendedor digamos a nivel nacional porque no no, no, no no le dan hay muchas muchas trabas impositivas muchas trabas políticas y bueno Carlitos Molle que él sí tiene producción de Virginia y también produce le vende ese tabaco Virginia a un agente de Zaire que produce trabajo de tabaco para ligadura de cigarrillo están produciendo ese tabaco Virginia que es un tabaco orgánico hay una charla en Zoom también que le hicimos una entrevista especialmente ahí a Carlos Lewey que es Carlos de Molde que también la puedes ver y ahí vas a ver lo que él está produciendo allá en Coronel Molde en Salta con su tabaco Virginia orgánico que es un Virginia te diría mira de primera calidad Carlos te puede dar referencia igual que Jorge hay otro productor en Salta que es Hugo Soto Hugo Soto vende a mitad de precio que Carlos de Molde pero no es orgánico ya ya tiene agroquímicos Hugo Soto vende es decir el kilo de Carlos de Molde estaba no sé ahora cuatro mil pesos el kilo y el de Hugo Soto estaba dos mil pesos el kilo claro porque Carlos lo estaba lo estaba mandando en la última compra creo los cien gramos de tabaco en cuatrocientos cincuenta pesos creo que estaba Carlos no sé cuánto lo pagaste vos la última cuatrocientos pesos los cien gramos pague yo yo pagué cuatro mil pesos el kilo pague yo claro pero después nosotros le hicimos la compra capaz que fue después del tuyo cuatro cincuenta nos cobró los cien gramos y a principios de septiembre le compré claro nosotros hicimos la compra primero nos vendió así a cuatrocientos después se fue a cuatro cincuenta pero ya este lo manda picadito todo en bolsita y para hacer cien gramos de tabaco si te pones a ver a cuatrocientos cincuenta pesos es un precio que no va a conseguir tabaco virginia en ningún lado por ese precio un tabaco mexicano hasta dos mil ochocientos pesos ahora mirá y Jorge te está mostrando mirá Germán así viene Germán fíjate así te lo manda ves ah ok mirá si 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 yo lo que te puedo decir es siempre recalco yo no tengo experiencia porque empecé este año ese tabaco en particular me permite fumarlo prácticamente todos los días sin sin este sin que me sature como por ahí los aromáticos o los otros que son los que más me gustan pero este virginia es un placer es un placer fumarlo no me canso de fumarlo todos los días muy interesante muy bueno está bien no te cansás eso está peorísimo no te saturás bien dicho y no es agresivo claro no no yo fumo tres pipas por día seguro ah mirá 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 eso hay alguna eso es muy personal también exacto sí sí muy personal a un novato se le recomienda fumar en pipa recta exacto vos cuál compraste ¿por qué? recta porque me gusta recta la pipa recta genera menos humedad que la pipa curva ah el tabaco en la combustión como en cualquier combustión la humedad ambiente se condensa y te forma la humedad si vas en en una autopista los autos de adelante van despidiendo gotitas de agua por el silenciador por el caño de escape eso es normal en cualquier combustión el tabaco también tiene acumulación producción produce sí se condensa el agua del aire ambiente se condensa y te forma gotitas que se acumulan abajo y hace incómoda la fumada acá abajo en la línea que llamamos tiro esto se llama caña todo esto es la caña de la pipa y tiene un agujerito de dos y medio tres milímetros hasta cuatro milímetros allí se acumulan gotitas en el fondo y cuando vas aspirando hace glu 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 y eso es incómodo ah está bien está bien y también o sea que influye mucho la humedad ambiente claro la humedad ambiente el corte del tabaco la humedad que está en el mismo tabaco es 5 digamos que está peola también tengo muy poca humedad acá y cuando viene el famoso viento ni te cuento 5% tenés de humedad es una locura nada bueno gente divina ya tomé datos yo los voy a tener que abandonar pero la verdad que fue un placer para mí escucharlos que me den datos los succioné un poco que es lo que me encantó hablamos de tabaco hablamos de pipas hablamos de maderas hablamos de precios me encantó me encantó y todo oye Germán Germán que los domingos están acá que los domingos están firmes los muchachos Germán una confesión lo que te decía Carlos de la humedad no es la humedad ambiente sino que la fumada hace una humedad y crea de repente unos gorgoritos a la hora de estar succionando el humo entonces la humedad crea una humedad interna no tanto la humedad ambiente humedad ambiente humedad del tabaco en sí también lo debe tener más lo que el tabaco sí sí se entendió Chávez querido claro como dice Gustavo y aparte también la arquitectura de la pipa como bien te mencionaban los chicos si es una pipa curva recta el tiro que tenga y también la velocidad de la fumada bueno eso se va se va viendo y lo va a seguir adquiriendo con la experiencia no hay no hay otro secreto que la experiencia y los años y bueno eso te lo va dando los años de fumador sí señor sí señor y el placer de estar tranquilo relajado hay momentos que deben ser espectaculares la pipa es una compañera de momentos vas a encontrar tu momento para fumar la pipa no es una fumada de cigarrillo como quizás vos buenís acostumbrado al cigarrillo no sé cuánto lo dejaste la pipa no es para el estrés como bien dice a veces no conocemos ninguna pipa fumador que sea hiperquinético ¿me entendés? la pipa es el momento de uno la tranquilidad encontrarse con uno mismo elegir el tabaco qué pipa va a fumar armarla con tiempo disfrutarla en otras palabras esa es la barba ay tenés que tener barba tenés barba hermano sí ¿no? yo soy el único sin barba siempre me dicen tengo barbita tener barba es verdad mirá y Gustavo también te muestra él tiene barba soy el único sapo sapo raro qué va a hacer bueno chicos con las disculpas yo lo voy a dejar no hay problema tranquilo estamos en contacto estamos en contacto por Facebook bueno bueno sí 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 que está bueno ahí por el ¿cómo se llama? por el intermedio de Pipa Argentina hice el contacto a través de ustedes sí te invito me tomo la particularidad te invito que te asocies a Pipa Club Rosario y a Pipa Club Tucumán Pipa Club Formosa que son más o menos los foros que se están al Pipa Club Azteca de México para que te sumes ahí con los hermanos mexicanos a fumadores también de México al círculo de la Pipa estoy anotando bueno la Azteca que es el que dirige Gustavo Chávez Azteca Pipa Club de México estoy anotando Tucumán Azteca Rosario el Azteca me quedó el Azteca ya está Azteca, Rosario Tucumán y no sé el Formosa también ah Formosa bueno ahí están si querés saber algo de los hermanos chilenos consultarle a ellos Clan Piperos de Chile repetime Clan Piperos de Chile Clan Piperos de Chile algo así que ya te salen perfecto mira ahí justo vos te vas y está entrando Josué Gómez otro Cofra de Peruel de Guatemala ¿cómo estás Josué? ya se va a conectar sí bueno ve tranquilo Germán porque ya debe estar la cena si no te van a retar te van a decir que Pipa ni que Pipa ahora tenés grupo de Piperos y van a empezar los problemas Emilio Carlos Gustavo Jorge Jorge exactamente bueno les mando un abrazo y hagan la entrada al muchacho y bueno cuéntenle un poquito también como para hablar algo de los principiantes un millón de gracias feliz año y seguimos en contacto prometo conectarme vamos Germán mucho gusto chau hola Josué ¿cómo estás? ¿cómo están todos ustedes? hola 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 es un gusto para algunos para algunos se nos fue rápido para otros lento una cosa pero bueno suerte que se está yendo qué gusto saludarles a todos un abrazo para cada uno gracias gracias igualmente ¿qué estás fumando Jorge? estoy con escudo el escudo qué rico el frío Virginia Perique a vos te gusta mucho esa mezcla ya me di cuenta sí sí es mi preferida no lo puedo conseguir el escudo acá lo compré el último escudo que fumé sin mentirte te digo debe ser entre dos años a tres años conseguí uno después no 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 conseguí más sí no gracias a Dios tengo dos o tres latitas todavía oye me voy a servir un poco más de Wiki la próxima vez que entre un novato pregúntale cuál es la diferencia que ve entre todos nosotros para ver si puede ser fumador de pipa sería buena pregunta la barba va a decir y yo le voy a decir bueno es que la barba es muy común somos pocos los fumadores sin barba hay que hacer un barba la club y bueno está ahí en facebook el cómo se llama el del gallego este pipa y barba pero está más quemado que que un pan que tuvieron un problema con el tal pipa John te acuerdas para que vamos a entrar en detalle pues te vas a invitar Emilio al barba de la club y yo podría ser el miembro distinto un honorario un invitado honorario de lástima me podría meter ahí el único sin barba o me voy a tener que dejar la barba bueno nada de saber ahí me deja mi mujer si me dejo la barba me corren no le gusta con barba dice lo que pasa es de que por las cuestiones de trabajo aquí cuesta mucho que lo dejen a uno con barba y ahora pues yo estuve suspendido por la cuestión de la pandemia pero ya primeramente Dios ahorita en enero si tengo que trabajar pues y te tienes que afechar si claro bueno ahí vamos a tener otro miembro sin barba también otro miembro honorario también otro miembro honorario pero ya lo conocimos con barba él tiene un permiso especial si ya 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 la primera imagen es la que cuenta como dice aquí Carlos Vara y bueno quiero aclarar algo ahora que se habla de la cuestión de la barba todos mis amigos me dicen que por qué me pinto el pelo y no me pinto la barba pero yo no me pinto el pelo así es también me sale mi pelo así y mi barba blanca sí son cosas de la vida algunos me han confundido con Santa Claus últimamente bueno pero Santa Claus tiene el pelo blanco también sí pero bueno está buena digamos la la particularidad pelo teñido que no es teñido te dirían le decía lo otro y la barba natural bueno Jorge también Jorge Guilio tiene la barba blanca y el pelo castaño más o menos más o menos sí y bueno se va yendo este año muchachos pero qué lindo tener este espacio para poder compartirlo con todos ustedes entre medio de fiestas que son muy distintas muy diferentes pero bueno es lo que nos ha presentado la realidad de este año por suerte nos podemos juntar disfrutar de la pipa seguir con nuestra pasión no hemos cortado a pesar de que al principio acá en Tucumán pasó no sé si a ustedes le habrá pasado o algún conocido de ustedes que no querían fumar porque tenían miedo por el tema del coronavirus porque decían y si me agarra el bicho y yo que soy fumador pero bueno yo le decía pero no sos fumador de cigarrillos vos no tenés los pulmones de un fumador intoxicado el fumador de pipa es todo bucofaringio y nasal o sea no nos inhalas el humo vos tenés los pulmones prácticamente de no fumador pero estaba esa ese choque entre si fumo o no fumo cómo cómo afectará el virus después salió el tema de que un estudio en Francia decían que el tabaco hacía como una protección natural contra el ingreso del virus porque le impedía adherirse a las células y qué sé yo y qué sé cuánto tosía mucho el virus por eso ¿cómo perdón? tosía mucho el virus claro tosía mucho el virus entonces se iba pero quién sabe algo de este virus que un día dicen blanco otros dicen negro otros dicen amarillo ahí está entrando Cano ¿cómo estás Cano? bien bien gracias escucho oye doctor con el coronavirus si fumas aromáticos eres más inmune eres más inmune nadie se te acerca eso entonces son los Carlitos que no fumas aromáticos vos tenés que empezar a fumar aromáticos Carlos no dice no cambia el gusto Carlos la OMS lo dice Carlos tienen que fumar aromáticos y sos inmune yo creo que la cura viene en el año 2021 con nuestro querido amigo Cano Tabaco Mayroth produce una barrera impenetrable al coronavirus ese es el eslogan que tenés que largar Cano ¿sabés qué? va a vender tabaco hasta hasta China hasta China va a vender tabaco Aguán ¿sabés qué? sí había hace muchos años atrás un distribuidor de tabacos en Grecia se llamaba Sipo 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 Guarún algo así lo tenía en la otra y entonces habíamos mandado muestras a 50 personas en todo el mundo lo cual le habíamos mandado un pedacito de digamos de de bloquecitos de 40 gramos y después que lo recibió y lo y lo probó me escribe por privado y me dice me encantó el tabaco dice para poder comercializarlo en en China ah qué bueno le digo por decir por decirle algo ¿no? y me dice ¿estarías en condiciones? no le digo todavía en condiciones le digo de producir le digo me imagino le digo ¿cuánto quisieras de tabaco vos para mandar a China? y dice lo mínimo son dos containers cada tres meses dejas sin tabaco a América me quedé riendo porque era la comitiva la comitiva de Santa Fe que fue a China llevó muchos fabricantes de zapatos y a muchos chinos le encantaron la calidad de los zapatos que se hacían en esta zona y entonces un chinito le dijo bueno me interesa y el Santa Fe le dijo bueno pero ¿cuánto usted quiere? y empezaríamos con dos o tres millones de pares los números que maneja esa gente son increíbles y si son 1700 millones creo los chinos no sé si son más no 1400 millones venderle al 1% de la población de China un producto pero sería un bombazo comercial lo que pasa es que se calcula que aproximadamente arriba entre 100 millones y 200 millones de chinos son multimillonarios o sea acceden a cosas que el común no podría acceder eso es lo que se compra las mejores pipas sí lo 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 que los rusos hay una casta de gente que no saben qué hacer con los dinero pero bueno pero cuando a mí me dijo eso y si empezaríamos por dos containers cada tres meses por supuesto no me pude reír ni le mandé una calcajada porque bueno pero por dentro de mí me reía me veía haciendo nada más ni nada menos que 52.000 kilos de tabaco cada tres meses es imposible sí imposible y bueno y eso son son mercados que se pierden lamentablemente porque uno no puede acceder digamos a producción lo que pasa que es muy difícil o sea es imposible directamente imposible una cosa es vender tabaco en bruto y a gran medio otra cosa es vender en producción claro claro un blend de trabajo no 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 de gusto las fábricas son multinacionales el caminabian hace cuánto a cuántas marcas de tabaco le estoy de estar así todas de Peterson todas y cómo 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 se es para competir con eso la otra vez veía un video de el almacén digamos de stock de escandinavia y una nave no recuerdo cuánto tendría pero por lo que se veía las dimensiones serían 20-30 metros por 100 metros era simplemente para guardar virginias tenían cajas de virginia casi hasta el techo apilada 8 cajas más o menos si tenemos en cuenta que el palet europeo mide un metro 20 por 80 es uno 20 por 80 por 80 centímetros de altura que entra directamente la caja de digamos la caja de tabaco tiene 200 kilos no sé no me entraba en la cabeza la cantidad de tabaco solamente de virginia una nave solamente de virginia entonces virginia a todos lados ¿no? de Estados Unidos de África de Zimbabue de Brasil de Argentina diferentes características ¿cómo no van a sacar mezclas diferentes? cuando uno tiene para para mezclar lo que se le ocurra las mezclas salen así tenemos mezclas con los mismos tabacos y distinto porcentual ya cambia el sabor imaginate cuando tenés la cantidad de tabaco a vivir por haber como para jugar pero de todas procedencias como decimos y de todas procedencias claro imposible eso le comentábamos recién que hoy a la charla de hoy bueno ya no están ya se fueran hace un ratito entraron dos cofras que están empezando a fumar en pipa uno de Buenos Aires y el otro en Mendoza y le estábamos explicando lo mismo que vos estás comentando ahora que tenemos 5, 6, 7 variedades de tabaco y con esos 5, 6, 7 la infinidad les blentes salen por eso por la diferente procedencia por la diferente porcentaje la diferente cabendish y todo lo que se produce en el mundo de las pipas no no olvidemos que el tabaco tabaco y uno solo tabaco madre y ahí salieron las diferentes ramas porque la realidad es que el tabaco lo denomina el suelo si yo me pusiera a plantar tabaco acá en la zona donde yo estoy una zona totalmente rica en nutrientes donde la soja es el valor agregado que tienen los los cultivos seguramente sacaría un tabaco vaya a saber qué y con qué características y si yo hiciera genética de ese tabaco y en 5 años hay un tabaco de una procedencia X con una determinada característica y si hubiese plantado criollo y hacerle el tratamiento de digamos de de criollo o hubiese plantado un virginia y le hubiese hecho el tratamiento de secado de virginia no sé lo que pasa es que como todo no es fácil y menos cuando hay un montón de de leyes de por medio y el tema del tabaco que están están controlados por los estados exacto otro tema otras trabas y cada vez más impuestos cada vez más trabas eso le comentábamos muchachos también que bueno que lamentablemente acá en la Argentina hay pocos pero él me decía y allá en Tucumán que hay tanto tabaco bueno y le digo bueno pero a nivel nacional hay muy pocos productores que hacen tabaco para pipa y le mencioné dos o tres acá en la Argentina te mencioné a vos le mencioné a Peti y a Carlitos Moldes Carlitos Lewey y no hay más por eso por las trabas impositivas por los impuestos por las trabas políticas por todo eso que te ponen en el camino que te dificulta llevar un emprendimiento que sea realmente sustentable y redituable porque eso en el comercio es un negocio al fin y al cabo pero bueno como redituable es redituable y con la parte impositiva mucho más pero sin embargo sin embargo es muy complejo la parte para comercializarlo después no solamente comercializarlo o sea la parte productiva y todo lo demás difícil muy difícil el día que se muera Roberto Pardal ojalá que pase mucho tiempo ¿cuántos van a quedar en lugar de él? y fabricante de puro la verdad que no muy pocos a nivel a ese nivel y calidad ¿no? está este muchacho el dioplata que está haciendo algo ah sí Roberto Vengochea pero ¿y cuántos más hay? ¿qué opinan ustedes de ese tabaco que de ese tabaco que les estoy mostrando? hay yo aquí en Guatemala es el único casi que puedo conseguir que es el argento y hay yo lo he conseguido en tres variedades pero pero sabe y huele igual una las tres variedades sí es que te cambien la etiqueta no más te cambien la etiqueta solamente la etiqueta y por dentro o sea el aroma y el sabor es exactamente el mismo hay uno este es natural tengo otro que es este es vainilla sí después viene el ataque también no lo hace más y vendo ah no lo hace más también tengo uno tengo uno de chocolate chocolate con unos toques de cherry sí 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 pero todos saben igual no sé creo que se debe en gran parte también a que aquí en Guatemala es muy poco yo esto lo he conseguido y y tengo la suerte de que nadie lo va a comprar entonces ahí me lo tienen como que yo soy el único el único cliente que lo compra sí y tenemos uno también que es el este es el guatemalteco este se llama jaguar o jaguar ¿de qué es ese José? ¿qué blend tiene ese? ¿es Virginia con algo más? ¿qué mezcla de ahí? es Virginia es Virginia pero tiene algunas otras tiene yo tengo dos variedades a ver si lo busco y y ese es tabaco Virginia Virginia Cavendish es bueno algo así este es un ¿sí? podrías hacerte podrías hacerte con uno de esos si quieres una especie de Cavendish bueno acá tengo una gana podrías hacerte una especie de Cavendish ¿cómo? como para variar un poco y cambiar ¿cómo hago un Cavendish? tendrías que tener tendrías que tener un hornito eléctrico donde puedas manejar la temperatura ah que interesante me gustaría con un hornito eléctrico salseado con bueno con algún con miel si quieres o con glucosa o con un almíbar y algún whisky o ron o lo que fuera bueno yo con la cuestión del whisky y lo bueno yo también pero si tienes uno de no no que se yo un ron algo algo que le dé un poquito de sabor y lo lo pones en una fuentecita de de acero tapado con papel de aluminio a 70 grados tres horas y vas tener un tabaco que interesante no sabía no sabía eso Alex lo voy a intentar tipo Cavendish no es Cavendish sí sí pues algo que se hace pero a veces salen mejor hechos en casa sí lo que pasa que eso te va a bajar el tenor de nicotina bastante se va a perder un poco y vas a bajar la le vas a matar la estridencia al tabaco si tenía mucho amoníaco va a salir va a ser más más amigable para fumar lo voy a intentar quizás no sea para fumarlo solo pero podés mezclarlo con otro está bien lo voy a probar posiblemente desde mañana lo intento al Argento lo va a mejorar ese seguro no es cierto yo creo que cualquier cosa yo creo que cualquier cosa que se le eche al Argento lo mejor a algo no queremos mira lo de Argentina no queremos no queremos opinar mucho sobre el Argento porque bueno no va a decir que lo lingüineamos pero bueno pero a ver vamos a decir las cosas como son los tabacos que consigue Angelo Angelo es el dueño de Fiamma de Fiamma y Argento el tabaco de Fiat Carlos lo conoce Angelo de Argentina lo conoce y no compra malos tabacos lo que pasa que no tiene quien quien haga los LED tampoco le interesa mucho él hace importación él hace un tabaco barato como para poder sacarlo a la venta nada más no no digamos a él le interesa mucho más él gana mucho más dinero vendiendo todo toda la gama de los tabacos importados claro pues aquí cuesta alrededor de 20 entre 20 y 25 dólares esto carísimo wow es carísimo re caro ese tabaco ese tabaco en Argentina debe tener un precio no sé porque no lo compro pero el Argento debe estar en un precio de 600 pesos el pouch 570 600 650 como máximo estamos hablando de 4 dólares 4 dólares 5 dólares te iba a decir yo claro 4 dólares entre 4 y 5 dólares y allá te lo están vendiendo 20 25 o está ganando mucho el que lo importa allá o el que lo vende de aquí ya para allá se está llenando de oro no el importador de ahí de Guatemala el importador de Guatemala dice que hay que poner la sal de Argento en Guatemala a ver no es el tema vamos a decir las cosas como son recién nos estuvimos diciendo hay que ver la carga impositiva que tiene el tabaco en Guatemala exactamente la carga impositiva es muy grande a lo mejor el importador lo está comprando a ese precio a 4 dólares ¿maquina? ¿12 de impuesto? no, no ponerle que la nacionalización se le vaya un 80% un 100% o sea lo está pagando 8 hay que ver cuánto le carga el Estado guatemalteco en parte de impuestos a lo mejor le carga ¿qué se ve? otros no sé otros 8 euros más y estamos hablando de 16 dólares y después tiene que ganarle algo comercial y después le tiene que sí le gana claro hay que ver cómo son cómo se componen los precios claro y el asunto es que como es el único prácticamente que se puede casi conseguir por acá porque he estado buscando otros y no no, no, no la verdad es que no logro no logro encontrar ningún otro lado que vendan tabaco y Josué una consulta te hago ¿no tienes algún terreno algún algo como para que puedas plantarlo tú hay una plantación? la verdad es que no había pensado en eso pero es posible tenemos un pequeño terrenito y lo único es de que el clima es entre templado y frío y creo que ahí no da muy buen resultado el tabaco se ha el tabaco es una maleza va a ir en todos lados o sea no sé cómo es el tiempo digamos cómo es la amplitud térmica pero lo que el tabaco no resiste es mucha agua en cambio sí resiste la sequía y el tema de la importación Josué cómo lo tienen ustedes ¿podés comprar tabaco al exterior con facilidad o no? no con facilidad pero sí es posible porque ahí te puedes poner en contacto bueno una vez que Cano ya largue su tabaco quizá él te pueda mandar o si no también si querés Virginia Puro con Carlos Legui Carlos de Molde digo yo el problema son los correos los correos me parece que ese es el problema yo tengo unas pipas que llevan cinco meses y no han venido los problemas son ¿a dónde las compraste? las compré a través de Ibai a Ucrania y no te llegaron y llevan cinco meses cinco meses y el registro que ¿dónde están? los seguimientos seguimientos pero el seguimiento sí dice que ya fue despachado y que ya salió de de Ucrania ¿y no llegó a aduana de Guatemala? no ahí es donde no se sabe porque en Guatemala estamos un poquito no sé es difícil porque acá si algo les gusta creo yo se lo quedan está peor que nosotros Gano acá también es igual el problema es reclamar yo ya lo hice ahí va y dice que lo están investigando que esto que lo otro pero pero ahí se quedan se tiran y como ya lo pagaste y todo sí entonces no no ¿por dónde te lo enviaron? ¿por correo normal? sí por correo normal ese es el problema cuando te lo mandan por correo va al correo del país y entonces ahí es donde normalmente toda la gente tiene problemas lo ideal es ir a estas empresas pagar DLH o algo así claro DHL bueno estas empresas PEDEX estas empresas que son más serias pero los valores son otros pero vos tenés la certeza de que te llevan sí esa es la ventaja y no solo perdés el dinero no perdés el dinero o sea a lo sumo el estado guatemalteco te dirá usted tiene que depositar tanta cantidad de dinero en parte de impuestos pero el producto va a estar en los depósitos de DHL o o o lo que sea dentro del país o sea no es que lo va a tener aduana guatemalteca exacto estas empresas lo que tienen es agentes de aduana del país dentro de la empresa que son los que liberan pero por lo menos sabes que no lo vas a perder te van a cobrar te pueden llegar a cobrar hasta estadía porque tengo gente a mí que le han cobrado estadía pero bueno por lo menos tienen la certeza de que no vas a perder el envío claro el correo los correos nacionales son no hay a quien quejarse lamentablemente que no te dan respuesta eso es lo peor de todo lo tienen como que está ahí está ahí ¿a dónde? ¿a dónde está? y no sabemos o sea está votando en el mar acá acá en mi ciudad nosotros tenemos una aduana seca que depende de la aduana de Villa Constitución cerquita de donde está Carlos Baradí en Rosario y hace dos años ¿qué te pone? sí ya estoy perdido tres años atrás un amigo me manda de España de la fábrica donde yo había trabajado allá un catálogo de muestras para poder vender digamos como representación para poder vender acá en Argentina molduras de madera que se pueden utilizar en muebles como zócalo bueno había infinidad de muebles y eran siete carpetas con unos pedacitos de moldura tendrían diez centímetros por el por el diseño y no me llegaba no me llegaba no me llegaba hasta que me comunico con con la aduana y me dice sí está acá y se lo tiene que venir a buscar bueno agarrar el auto partir a Villa Constitución llego a Villa Constitución me atiende la gente de aduana y me dice bueno dice va a tener que pagar por esto trescientos dólares y por qué dice bueno es el valor esto es un catálogo una muestra bueno dice a ver espérenme un momentito se fue tardó como media hora la media hora hoy viene y me dice en realidad es un poquito más de trescientos son trescientos noventa dólares ¿qué doy? ¿los noventa dólares de qué? dice bueno esto ya está acá hace veinte días y nosotros lo estuvimos custodiando claro lo tuvimos guardado en depósito así que son noventa dólares por almacenaje una barbaridad lo miré al a la gente le digo ¿usted sabe comer asado? sí claro por supuesto bueno prenda el fuego bueno buenas tardes qué buena respuesta esa te la voy a robar para alguna circunstancia te la van a cagar cagar y me dice no no dice se le van a generar cargo a usted genera lo que quiera y que te disfrute y disfruta la sala chao ahí Jorge tiene un tip Jorge ¿vos qué le dirías Jorge? no tip no tengo un par de preguntas hablando de accesorios pero cuando dejemos el tema sí sí ya está ya está ya está dos preguntas porque vi que la vez pasada estabas mostrando un un medidor de humedad y estuve buscándolo porque para para mí que recién empiezo no entiendo cuál es la humedad que tiene que tener el tabaco entonces a veces me pasa a ver una lata está muy húmedo pero muy húmedo no es un valor ponderable medible a ver cuánto entonces la primer pregunta es ¿qué humedad tendría que tener el tabaco para fumarlo? la realidad es digamos si tiene mucha humedad el tabaco te va a condensar esa humedad en la pipa o sea que no tiene que tener mucha humedad un tabaco cuando está reseco crujiente tiene entre el 7 y el 8% de humedad el ambiente cuando vos lo tocas y está crujiendo sí cuál es la densidad de humedad que tiene que tener un tabaco es muy relativo a según a lo que uno quiera llegar a fumar yo particularmente no prefiero un tabaco muy húmedo pero tampoco prefiero un tabaco muy séptico ¿qué te quiero decir con esto? para mí el ideal y que es extremadamente sutil no no es algo que vaya a cambiar o a diferir mucho para mí está entre el 14 y el 18% de humedad para mí para el gusto de para mi gusto ok pero esto es un gusto personal el 28% de humedad normalmente los tabacos se guardan con un 30% de humedad con prácticamente propiedad yo mostré la otra vez la lata de maimichu llevaba 8 años conmigo tiempo porque todavía no estaba puesto la fecha de elaboración entonces normalmente un tabaco nunca lleva más de un 30% de humedad un tabaco de estos que digamos importados están sellados algo así que en realidad la humedad es relativa porque lo que tiene muchos propiles de glicol o sea que lo que justamente lo que hace el propile de glicol si puede llegar a haber una fuga en realidad más que ese fuga absorbe pero si vos lo dejas al aire rápidamente pierde y en media hora podés estar teniendo ese 28% de humedad lo podés estar teniendo un 20% porque claro pero por ejemplo por ejemplo acá en acá en Buenos Aires en Capital un promedio de humedad es de un 60% y a veces hay más hay un 80% hay un 70% siempre hay mucha humedad eso influye en el tabaco o no lo que pasa que a ver es lo que te decía Chávez es lo que te decía Gustavo ese porcentual de ambiente de humedad ambiente influye y no influye o sea el 60% de humedad ambiente pensá lo siguiente si ese 60% o 70% de humedad ambiente tendrías que estar con toda la ropa mojada y eso sucede cuando uno llega a estar en momentos de humedad de cerca del 90% o sea con el 50% de humedad es casi seco ajá ok bueno va mi segunda va mi segunda pregunta entonces sí ah hoy estoy como bueno voy a aprovechar entonces para mostrar algo ya que estamos ¿este sirve para medir la humedad del tabaco? quema para tierra me parece sí pero sirve o mira no 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 ese este ese eso porque trabaja eso trabaja sobre sobre resistencia ok listo bueno ahí voy oferte compre eso es es igual que el que tengo un loba distinto formato material pero formato pero lo mismo bueno ahí dice para maderas y varios materiales exacto o sea exacto o sea madera celulosa bueno tabaco eso en realidad te canta justo eh muy bien lo que tenemos que entender es que cuando uno compra un coach de 50 50 gramos una latita al 30% de humedad que normalmente está estamos comprando realmente 40 gramos de tabaco lo demás es líquido como acá los cartoneros pero bueno es que así o sea no hay otra forma bueno pues ya tengo el aparato y el número Jorge yo te recomiendo hay unos mejores que son para los puros que se inserta dentro del puro ese te da una humedad más certera búscalo y son más baratos ajá bueno acá no sé si hay este bueno vende los deben si lo estás viendo en Mercado Libre debe de haber este se utilizan para los puros tienen la resistencia también igual pero es mucho más larga y esta se usa para meter dentro del puro y se mide la humedad del puro y es mucho más barato que el que estás viendo Jorge voy a buscarlo indaga un poco Jorge capaz que encontras si si igualmente ese como el que mostraste recién Jorge viene con dos tipos de púas digamos esas agujitas vienen unas chiquitas y después te saben venir unas largas pero estas funcionan digamos por resistencia como si fuese un positivo y un negativo o sea no es un solo polo por lo tanto si apoyas en un solo lado no te da no tenés medición o tienen que tocar los dos las dos resistencias digamos esa que tiene esa que trabaja por resistencia las dos por realidad exacto hay que colocar los dos polos en el mismo ambiente si en lo mismo que uno va a tocar pero es bastante bastante certero yo he llegado a constatar un montón de 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 cosas y es certero y lo he comprobado Carlos Vara conoce a mis amigos que son luthier donde ellos compran maderas para hacer instrumentos y las características con que la compran es con el porcentaje de humedad que puede llevar a tener y normalmente una madera seca 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 tiene entre el 7 y el 8 por ciento de humedad y después puede llegar a variar por la humedad ambiente que pueda llegar a estar en el lugar donde esté estivada pero una madera seca seca está entre el 7 y el 8 por ciento y hemos medido con el aparato este que tengo yo y perfectamente marca entre el 7 y el 8 por ciento en ese sentido he podido constatar que es certero digamos uno puede decir bueno funcionará o no funcionará pero la realidad es esa cuando uno va sobre una fuente donde es más barato eso que está a ver no se ve no está negro y ahora sí ahora sí sí mire se sale más barato dos mil pesos mira la mitad de precio sí bastante fíjate el título cómo está medidor profesional medidor para humedad de madera puse yo y ahí lo buscaste creo que estaba como un metímetro o algo así no me acuerdo sí medidor profesional digital humedad de madera dos mil pesos bueno muy bien listo ahí están las dos dudas ahí Josué quiere preguntar bueno lo mío no es exactamente una pregunta pienso que ya dentro de poco vas a terminar la sesión sí ya seguíte ya llevamos dos horas y media bueno solamente antes de todo quiero desearles a todos un feliz año que Dios derrame un sinfín de bendiciones en todos ustedes y sus respectivas familias yo soy muy creyente en Dios y pienso pues de que él siempre traerá alguna salida para todas las situaciones difíciles que hemos estado pasando este año y que bueno yo les deseo con todo mi corazón no sé pero yo soy así mero querendón y toda la cuestión entonces lo siento ya ustedes amigos míos pues verdad pienso que por el hecho de estar ya en un grupo conversar y todo pues los lazos se estrechan los lazos de amistad entonces les deseo lo mejor que Dios les bendiga en todo momento y que realmente sea un buen año para todos solamente gracias muchas gracias muchas gracias José muchas gracias gracias al margen de lo que de lo que nos puede dar Dios o no me quedo con tus deseos que es algo tangible y algo que lo puedo escuchar no lo puedo tocar pero sí es la intención de una persona de un humano de alguien como yo como un par que me está deseando lo mejor eso es lo que más me gusta salud así que por eso salud salud y buenos humos no tenés audio carlito no tenés audio carlito ahora sí ahora sí ahora sí bueno nos vamos despidiendo todos que les parece hasta luego yo también nos vemos el año que viene nos vemos el año que viene felicidades el próximo domingo por el mismo canal a las mismas horas como dicen por televisión nos vemos feliz 2021 para todos el miércoles nos vemos el miércoles nos vemos mañana les mando la editorial para que la prueben y ya ya está aprobada pues ya mañana nos sacamos la revista el día de los santos el día de los santos inocentes va a salir el día de los santos inocentes la revista en blanco va a salir el título y la portada nada más por eso mismo estoy preguntando porque no sé si es una broma de esa de los santos inocentes el miércoles bueno vamos viendo entonces ya nos ponemos en contacto los que estamos en la editorial de la revista y bueno ya viene buen humo latinoamericano seguramente a ver eso feliz y sano nos estamos viendo hasta luego feliz 2021 pasenla lindo en familia gracias